¿Qué tal? Muy buenos días, es martes 4 de julio, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos, un placer llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas. Nuestros equipos han estado recabando información de lo que ha pasado en horas de la noche, en madrugada, para presentarle los detalles. Muchas gracias también a quienes nos acompañan a través del 104.5 FM de Radio Sonora, Información al Instante. Manuel, buenos días. Buenos días, Elida. También saludamos a las personas que están con nosotros a través de nuestra página en la red social Facebook. Nos puede encontrar ahí como Noticiero Hechos Más y dejar, por supuesto, sus opiniones y comentarios de los temas que abordamos a diario aquí en Hechos AM. Estamos listos para informarle y, por supuesto, contarle qué es noticia en este día martes. Bueno, estamos a la expectativa de la llegada del Cardenal Gregorio Rosa Chávez esta mañana. Los ojos están puestos en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar, Anulfo, Romero y Galdámez. A eso de las 6.30 de la mañana, tiene previsto que arribe el vuelo en el que viene el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Seguramente con mucho júbilo será recibido por la comunidad católica en el país. Y como se está a la expectativa, también se ha preparado una serie de actividades a lo largo de este día, sobre todo por la mañana, nuestros equipos van a estar dando cobertura para presentarle a usted todos los detalles del arribo y también las posteriores actividades para que desde ya se quede usted con nosotros. A eso de las 6.30, como tú decías, Manuel, está prevista la llegada ahí al aeropuerto. Vamos a estar ahí para presentarle las imágenes también y todo el recorrido que va a hacer. Así es, bueno, ya nuestros compañeros también se han desplazado hacia diferentes puntos. Ahí tenemos a Julio Guevara y también a Néstor Hernández, que ya se encuentra en las afueras del aeropuerto internacional a la espera de la llegada de Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Vamos a saludar desde ya a Julio Guevara. Julio, buenos días. Buen día, Julio. Se trata de un día muy especial para la comunidad católica del país. Fíjate que, de hecho, en redes sociales se nos ha informado que el ahora Cardenal de El Salvador ya viene desde México, procedente de México. Se espera que a las 6.30 de la mañana toque tierra Cuscatleca nuevamente. ¿Y por qué estamos frente a Catedral Metropolitana? Porque en su viaje desde el aeropuerto hasta San Salvador llegará a este lugar. Es decir, a Catedral Metropolitana, específicamente a la cripta de Monseñor Romero. Bueno, recortemos la devoción que él tiene hacia Monseñor Romero. Además, él ha dicho que todo se trata, su nombramiento como Cardenal se trata de un milagro donde tuvo que ver mucho Monseñor Romero. Es por eso que dentro de su recorrido tiene planificado la visita a la cripta, eso de las 9.10 de la mañana. Bueno, acá, compañeros, también estará reunida Feligresía de todo el país. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar reunidos con sacerdotes del Departamento de la Paz y en horas del mediodía planificaban viajes a la capital salvadoreña, es decir, San Salvador, para participar de estas actividades. Sin duda, como lo dije en un inicio, se trata de una actividad que tiene emocionada la Feligresía Católica. Se trata del primer cardenal de la Iglesia Católica, Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Como tú lo decías, Manuel y Célida, nosotros como equipo de noticiero Hechos de la Red Salvadoreña y Medios estamos ya en diferentes puntos de la capital y de otros departamentos donde recorrerá, luego del arribo, el Cardenal de El Salvador. Bueno, Julio, pero vamos a ir directo hasta el aeropuerto, Monseñor Oscar Anulfo Romero, para conocer cómo está allá la expectativa, mucha gente esperando la llegada de Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Ahí está Néstor Hernández. Néstor, buenos días, te saludamos hasta allá, hasta el Aeropuerto Internacional. Hola, Néstor. Compañeros, buenos días, aquí estamos en el Aeropuerto Internacional, Monseñor Oscar Anulfo Romero. Lo que se escucha en el ambiente son más que todo los pájaros, los pericos que van a los alrededores por los diferentes árboles. Pero acá en el Aeropuerto Internacional de momento con bastante tranquilidad. Está todavía muy, pero muy temprano, al menos porque no han arribado las personas que vienen a apoyar a este caso, al Cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien va a ingresar a este país en horas de la mañana y que, bueno, según han confirmado incluso las personas que lo van a apoyar, sus amigos, personas de la iglesia, también de la iglesia San Francisco en este caso, van a venir cerca de las 6 de la mañana, ya en unos minutos. En este caso, pues, vean, incluso está bastante vacío a esta hora de la mañana acá en el Aeropuerto Internacional, en el sector de la llegada, donde de momento, pues, está, como les decía, libre, no hay mayor movimiento de personas, todavía no se ve lo más movido. Hoy, arriba, el Cardenal que hace 6 días estaba siendo nombrado por el Papa Francisco, con este título de parte del Colegio Cardenalicio que va a pertenecer a partir de ahora de las personas más importantes en cuanto a los más cercanos al Papa Francisco en este caso, de quienes se va a aliar para tomar decisiones para la iglesia católica y que arriba este mismo día, procedente de México, como ya lo decía, Julio Guevara, ya si viene él, ya viene él, al menos, en vuelo, así que vamos a estar pendientes porque en algunos minutos nos vamos a enlazar nuevamente, por supuesto, para llevarle todos los detalles. De momento, bastante, bastante tranquilo aquí en el sector del Aeropuerto Internacional, cerca de 300 personas espera que puedan arribar para poder ser parte de esta llegada, presenciar la llegada del Cardenal Gregorio Rosa Chávez, el primer Cardenal sordoreño nombrado por la Iglesia Católica en este caso, así que vamos a estar pendientes, por supuesto, de todos los detalles, se lo vamos a llevar a través de Noticiero Hechos, porque de eso, cerca de las 8 de la mañana también estará partiendo hacia el sector de toda la carretera Comalapa y se van a posteriormente llegar al sector del Cristo de la Paz, así que por ahí va parte de las actividades que se van a realizar en este caso para recibir hasta el momento, o al menos hasta hace 6 días, Monseñor, el Obispo Auxiliar de la Iglesia Católica en Salvador y ahora Cardenal de la Iglesia nombrado por el Papa Francisco. Compañeros. Así es, bueno, Néstor y Julio, no hay duda que estamos a la expectativa de la llegada de Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Recordemos que los bancos de vuelos en el aeropuerto comienzan a aterrizar entre las 6, 6 y 9 de la mañana, es cuando, bueno, se da, digamos, una de las actividades más intensas en el aeropuerto porque comienzan a llegar todos los vuelos procedentes de diferentes partes del mundo y entre estos, pues, el vuelo que trae a Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Hay diferentes actividades, hay toda una agenda a desarrollar ese día como parte de los recibimientos que va a tener el Cardenal Salvadoreño Gregorio Rosa Chávez. De hecho, bueno, cuando él llega, luego sale en caravana, hace su primera estación ahí en el Cristo de la Paz, luego hace, digamos, una siguiente parada en Catedral Metropolitana hasta concluir una parte de sus actividades en la parroquia San Francisco que recordemos que es donde él ha estado, pues, prestando sus servicios a lo largo de las últimas décadas. Julio, me imagino que hay mucha expectativa en cuanto a la visita que va a hacer a la cripta de Monseñor Oscar Anulfo Romero. Así es, y fíjate, Manuel, que se ha creado un comité de bienvenida para el nuevo Cardenal de El Salvador. Este comité de bienvenida ha establecido una agenda, tal como tú lo decías, y hay algunos puntos donde pasará la caravana. Sin embargo, como lo mencionaba en un inicio, hay comunidades ubicadas a lo largo de la autopista Comalapa, entre el aeropuerto y la autopista Comalapa. Te cuento que también tienen planificado reunirse las congregaciones y salir a orillas de la carretera con pancartas, incluso bandas de paz para celebrar el recorrido del ahora Cardenal de la República. Y como tú lo dices, está muy temprano. De igual manera, nos lo manifestaba Néstor Hernández. Acá, al menos a la zona de Catedral Metropolitana, no hemos podido observar reunión de feligreses. Sin embargo, se puede interpretar que por la hora han salido de sus comunidades. Algunos se van a reunir en el Cristo de la Paz, otras en la parroquia San Francisco. Y de igual manera, como te comentaba, a lo largo de la carretera de la autopista Comalapa, lo cierto que hay emoción, no solamente en San Salvador y en el Departamento de la Paz. No, es una celebración a nivel nacional. Y recordemos que las actividades de celebración se extenderán hasta el próximo fin de semana, Manuel. Por cierto, acá en Catedral Metropolitana, a las 9 de la mañana, entre 9 y 10, y tiene planificada también una ceremonia oficial. Sí, y una agenda bastante apretada, teniendo en cuenta que, bueno, el recorrido ayer por la mañana, veíamos justamente las imágenes de cuando él partía de Roma. Y ha sido así, Roma, Frankfurt, México, y posteriormente llega a El Salvador. Bastante agotador. Estamos hablando de cerca de 24 horas de recorrido. Sí, recordemos que este es uno de los viajes largos, que existe un viaje trasatlántico, y bueno, hoy está llegando procedente de México, y yo creo que no va a sentir el cansancio, Monseñor Rosa Chávez, considerando el recibimiento que le espera su llegada a El Salvador. Bueno, que lo recibe con mucho orgullo toda la comunidad católica, y también, ¿por qué no?, los no católicos, porque recordemos que es importante, digamos, el hecho de que El Salvador tiene un cardenal, y tiene una persona que puede hablar con la comunidad internacional sobre las situaciones que está viviendo este país. Y ahí creo que nos lleva, pues, a todos los salvadoreños, pues, no hablar solo por los católicos, sino hablar por todo El Salvador. Un aspecto muy importante que creo yo que debemos tomar muy en cuenta, que esto es una actividad para todo El Salvador, no solo para la comunidad católica. Sí, y es por eso que una amplia cobertura, la que vamos a tener ya en diferentes puntos, nuestros equipos también listos para darle seguimiento, y compartir esas imágenes y compartir ese recorrido que hará esta mañana el ahora cardenal Gregorio Rosa Chávez. Así es, recordemos que este es uno de los momentos más importantes en la vida de un religioso. Este, justo, tenemos ahí las imágenes, recordando el 28 de junio, que fue el día en el que fue ordenado por el Papa Francisco como cardenal de El Salvador, como cardenal que forma parte ya de, digamos, de un consejo, de un colegio, que, pues, toma importantes decisiones dentro de la Iglesia Católica. Sí, ahí tenemos parte de las imágenes de esa ceremonia, que también le dimos cobertura aquí a través de Noticiero Hechos, que estuvimos presentándole, y que ahora le damos seguimiento ya con su llegada a El Salvador. Bueno, agradecemos a tanto a Julio Guevara como a Néstor Hernández por parte de esta cobertura con la que estamos iniciando las actividades en este día más. Y nos estaremos enlazando con ellos más adelante. Mientras, le contamos que el Gabinete de Seguridad se va a reunir este día con las autoridades municipales de Cojutepec, en el departamento de Cuscatlán, y el objetivo es hablar de los avances logrados en reducción de violencia y combate a la narcoactividad. Recordemos que Cojutepec es parte de los municipios priorizados por el gobierno para impulsar acciones preventivas. Recordemos que está en desarrollo también el plan El Salvador Seguro. Y bueno, otra de las actividades y de las noticias de las que seguimos pendientes es que a las 9 de la mañana, en el juzgado octavo de instrucción, será la audiencia especial de declaración anticipada por el delito de remuneración por actos sexuales o eróticos en contra de Ernesto Regalado, Luis Alonso Marroquín, Salvador García y Maximiliano González, mejor conocido como El Gordo Max. Así es, este es otro de los temas que nos ocupa esta mañana. También les comentamos que el 4 de julio se conmemora la independencia de los Estados Unidos, porque un día como hoy, en 1776, se logró independizar del Reino Unido, comenzar así la primera república democrática representativa de la historia de la humanidad. Se conmemoran 241 años de la declaración de independencia del país y las celebraciones denominadas por muchos como el cumpleaños de América. Eso es otro de los temas que nos ocupa en las agendas informativas, aparte de los temas judiciales de los que ya les estábamos mencionando. Pero bueno, también hay mucha información deportiva, así es que vamos a saludar a Carlos Artiga, que nos comparte los detalles. Buen día, Carlos. Buen día, compañeros. Hola, buenos días, Élida. Buenos días, Manuel. Un gusto saludarlo junto a Carla Carranza, que ya está lista también. Lorena Mengíbar sigue incapacitada. Desde acá le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Aquí le estamos guardando el puesto. También el café. Sí, y el tecito, ya se lo llevó a Marito. Bueno, vamos a platicar hoy de lo que está sucediendo en los equipos de la primera división, tal es el caso del Club Deportivo Águila, que, bueno, atención, aficionados emplumados, se vienen dos juegos amistosos para Águila, uno mañana. Ya tendrá actividad mañana mismo el equipo emplumado para comenzar a ver los nuevos rostros, cómo está trabajando este nuevo proyecto del técnico Daniel Casanova. Así que vamos a revisar la actividad del cuadro emplumado del equipo migueleño y también de lo que se viene para selección salvadoreña, lo que tendrá que hacer el equipo cocatleco en la búsqueda de esta actuación decorosa que tanto esperan algunos en Copa Oro. Otro tema importante también a nivel internacional es el abierto de Wimbledon, que ha arrancado con todo para tenistas como Rafael Nadal, como Andy Murray, y ya hubo sorpresas también. Así que hablaremos de ese tema en el aspecto deportivo cuando lleguemos a la sección de los deportes. También hay más información, ¿no, Carla? Así es, Carlos. Hoy vamos a estar en el tema del día abordando una investigación que hiciste acerca de los suplementos alimenticios y es que es bien importante porque hay muchas personas que con el objetivo de verse mejor, de tener un mejor rendimiento en el gimnasio, están utilizando estos productos. Ahora la pregunta es, Carlos, ¿realmente son beneficiosos para la salud? Pues fíjate que es un tema bien interesante y que nos daría para hacer un noticiero entero. Tres horas para hablar de todo lo que son los suplementos nutricionales, de acuerdo a lo que platicamos con algunos expertos en la materia. Así que ya estaremos abordándolo dentro de poco, Carla. ¿Qué suplemento nutricional necesita usted? ¿Cuál es el correcto para usted? Dependerá de su edad, de su sexo, de su estado, de sus objetivos también, porque no son los mismos requisitos nutricionales los que tiene un chico de 7 años que una persona de 65, ¿verdad? O de 70 y que realizan actividades diferentes o las de un deportista como estos que vemos entrenando en la pista del Estadio Mágico González. Así que es un tema bien interesante. Hemos preguntado en Facebook también, de hecho, si usted ha notado algún beneficio en su salud cuando ha utilizado suplementos nutricionales para que nos comente y nos conteste y sea parte del tema del día. Y dentro de estos suplementos nutricionales también incluyen esos productos que sirven para hacer más grandes los músculos. Proteínas. Ajá, que a veces vemos personas que no tienen músculos y de un día para otro ya los tienen. De acuerdo. Entonces, también vamos a solventar esas dudas porque hay quienes dicen que al utilizar esto para poder engrosar los músculos hay consecuencias graves para el cuerpo, para otras partes del cuerpo. Así que eso estaremos profundizando en el tema del día siempre con el objetivo de que usted se informe y pueda tomar la mejor decisión. Pero eso es más adelante. Más adelante, claro. Bueno, nosotros vamos a darle paso de nuevo a nuestros compañeros Elida Magaña y Manuel Burgos que están muy pendientes del otro tema del día el cual me parece que es el verdadero tema del día la llegada del Cardenal Gregorio Rosa Chávez a El Salvador ya como Cardenal, primer Cardenal salvadoreño que pisará suelo nacional cuando él se encuentre aquí en el país. Compañeros. Así es, como noticiero hechos tenemos pues una amplia cobertura de la llegada de Monseñor Gregorio Rosa Chávez y de todas las actividades que comprende la agenda de este primer día ya en tierra salvadoreña recordemos que la comunidad católica ha preparado una cantidad de actividades y por supuesto que se las vamos a estar detallando en el transcurso de esta emisión. Desde ya la invitamos a que se quede con nosotros pero también le queremos comentar que en la parroquia San Francisco decenas de jóvenes están listos también para recibir al Cardenal. Este es el templo desde donde ha profesado su fe durante décadas. En horas de la mañana de este martes por esa puerta en la parroquia San Francisco será recibido como Cardenal Gregorio Rosa Chávez y es que su feligresía tiene todo listo para darle la bienvenida al primer salvadoreño que ostenta ese cargo dentro de la iglesia católica y para que todo salga bien decenas de jóvenes y adultos trabajan sin descanso para que su regreso como eminencia sea todo un acontecimiento. Pues invitados todos Monseñor Rosa antes de ser cardenal pues pidió que sus alumnos los quería tener acá así como también a lo que le llaman las quinceañeras. Esperamos más de mil personas hemos habilitado otras áreas con televisiones para que la persona que no pues pueda estar directamente en el templo haya en otras áreas donde puedan disfrutar de esta fiesta. Ella es la hermana Marta Lidia alguien que por más de 10 años compartió servicio religioso con el Cardenal Rosa Chávez y habla cómo se siente poder preparar este histórico acontecimiento. Esperamos que sea un regalo también para él y él nos decía estoy muy ansioso por llegar y estar realmente con mi gente. Ya llevamos una semana de trabajar en detalle es que encargar esto lo otro y pues ya llevamos varios días ya que estamos trabajando. Los jóvenes del Complejo Educativo Católico San Francisco tampoco dejan de lado su emoción al ajustar cada detalle en esta parroquia. Un gozo muy grande bueno y una felicidad por estar preparando esta gran bienvenida a nuestro Cardenal. Por ese esfuerzo que él hace todas las mañanas de celebrar misa con nosotros nosotros nos hemos puesto de acuerdo para recibirlo de la mejor manera. Gregorio Rosa Chávez es querido por las personas que diariamente llegaban a este templo pero ahora están conscientes que no tendrán mucho tiempo a su pastor y es que tendrá que asumir nuevos retos incluido un proceso de pacificación. Que ya le están de algún modo solicitando una colaboración para interceder en ese proceso de paz entre las dos Coreas. Sin duda un evento histórico para la parroquia San Francisco y toda su feligresía por eso estos hombres y mujeres prestan su tiempo y fuerzas desinteresadamente para que el regreso de Gregorio Rosa Chávez sea el esperado. Con imágenes de Denis Bolaños informó Inmar Batres. Bueno, pero hagamos memoria respecto a algunos datos de Monseñor Gregorio Rosa Chávez datos importantes sobre su biografía. La mayoría de ustedes se preguntan ¿Quién es Gregorio Rosa Chávez? A continuación pues les tenemos a ustedes datos importantes. Nació un 3 de septiembre de 1942 en el departamento de Morazán donde estudió y además ingresó al seminario menor San José de la Montaña a los 15 años donde continuó sus estudios en filosofía y teología. Se ordenó como sacerdote a los 28 años en la Catedral de San Miguel. Se convirtió en obispo un 17 de septiembre de 1982 y hace poco más de un mes el Papa Francisco anunció su nombramiento como Cardenal de la Iglesia Católica. La ceremonia pues se desarrolló el 28 de junio. Bueno, ya lo mencionamos un trayecto un recorrido bastante largo ayer justamente por la mañana veíamos las imágenes de su salida desde Roma así que le queremos presentar el itinerario de ahora el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. El Cardenal Gregorio Rosa Chávez regresa a El Salvador y muchos católicos están esperándole en el parqueo del Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero. Se rezará el rosario y habrá cantos de júbilo. Las actividades de bienvenida fueron organizadas por el equipo arquidiocesano de la Pastoral Juvenil y esperan que unas 300 personas se reúnan en la terminal. Los asistentes acompañarán en una caravana desde el aeropuerto hasta el Cristo de la Paz donde a las 8 y media habrá una primera llamada. El monumento también será punto de reunión. La caravana se dirigirá a la cripta del beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero en la Catedral Metropolitana. Está programado a las 9 y 10 de la mañana. Será en la cripta donde se dan declaraciones. El recorrido finalizará en la parroquia San Francisco. La misa está prevista para las 10 de la mañana y será acompañada por otros sacerdotes. Las actividades no terminan aquí. La ceremonia litúrgica oficial junto al clero de la iglesia está programada para el sábado 8 de julio en la Catedral de San Salvador. Este es un informe de la Catedral Metropolitana. Y ahí está nuestra señal en vivo desde el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Estamos a la expectativa de la llegada a eso de las 6.30 de la mañana del Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Esto es parte de lo que se está viviendo ya en el Aeropuerto Internacional. Seguramente en cuestión de minutos vamos a empezar a ver el movimiento de comunidad católica de los peligreses que seguramente se van a acercar al aeropuerto para esperarle a eso de las 6.30 se tiene previsto y posterior a eso inicia el recorrido al que también le damos seguimiento. Bueno, tenemos ahí la señal la zona de las llegadas del Aeropuerto Internacional les decía de que el banco de vuelos comienza a aterrizar a eso de entre las 6 y las 9 de la mañana es cuando se da mayor actividad en esta parte del aeropuerto. Nos quedamos con esas imágenes y le hacemos también la invitación a que nos acompañe a través de la plataforma de noticiero Hechos Más a través de ese espacio también estamos transmitiéndole en tiempo real para que usted se informe desde cualquier parte del mundo. Así es, vamos a continuar con más información y recordamos que hoy es 4 de julio de 2017. Hay 5 hechos que usted debe conocer esta mañana le contamos comerciantes de Santa Tecla regresaron al lugar donde fueron desalojados en los alrededores del parque Daniel Hernández. Aparentemente todo volvió a la normalidad aunque la amenaza de desalojo se mantiene para los comerciantes informales que en algunos casos permanecen con el rostro cubierto. Ellos aseguran ser entre 75 y 100 vendedores informales que han sido trasladados a la zona y creen no obstaculizar el paso peatonal. Representantes del sector justicia y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer además de diplomáticos de varios países de la región participaron del seminario sobre género y justicia penal en Chile y Centroamérica. La actividad según dijeron pretende conocer los avances y experiencias de la incorporación de una normativa internacional de enfoque de género. El director de Migración y Extranjería se refirió a las medidas que se impondrán a las personas que sean retornadas al país y clasificadas como pandilleros. Él explicó que será una entrevista exhaustiva a fin de identificar si existen cuentas pendientes con la justicia. Posteriormente se condicionará su libertad. En lo que va del año más de 500 pandilleros han sido deportados. Y a partir de ese día hay baja en el precio de los combustibles de acuerdo a los precios de referencia publicados por el Ministerio de Economía. La gasolina especial disminuirá 12 centavos por galón. La regular bajará entre 8 y 9 centavos y por el diésel se pagarán entre 8 y 9 centavos menos. El diésel bajo en azufre costará 8 centavos menos. Los precios se mantendrán vigentes hasta el 17 de julio. Y también les contamos que la alcaldía de Soyapango presentó su proyecto de recuperación de aceras que en su mayoría son utilizadas por comerciantes que aprovechan la afluencia de personas en la zona. El proyecto durará dos meses y se invertirán 40 mil dólares. Beneficiará a quienes circulan evitando accidentes y también reordenará a los comerciantes según anunció la municipalidad de Soyapán. Estamos a la expectativa de lo que está ocurriendo en cuanto al clima. Les recordamos que el país continúa en alerta verde preventiva que declarada por Protección Civil y por eso que estamos a la expectativa de qué puede suceder durante ese día. Ya vimos el fin de semana que algunas lluvias provocaron estragos sobre todo en la zona occidental. Así que por eso estamos a la expectativa de lo que ocurre también con la zona norte. Recordemos que para Chedaltenango la temporada de lluvias ha traído cambios drásticos debido a los daños en infraestructura. Además, bueno, estamos a la expectativa de que las autoridades de Protección Civil digan si mantienen pues esta alerta verde, la alerta verde preventiva por lluvias porque estamos en plena temporada. También estamos a la expectativa de lo que puede estar pasando en toda la región centroamericana en cuanto al comportamiento del 2017. Gracias por estarse informando con Noticiero Hechos. Estamos a la expectativa de la llegada del Cardenal Monseñor Gregorio Rosa Chávez y uno de los puntos importantes dentro de la agenda que va a desarrollar este día se ubica en la parroquia San Francisco. Recordemos que es ahí donde él ha estado pues trabajando en las últimas décadas. Vamos ahí con Marcela Rivera que se encuentra en esa parroquia. Marcela. Así es, y es que justamente en este punto se estará culminando la caravana y también se estará llevando a cabo la Santa Liza y esto parte del recibimiento que tendrá el Cardenal Gregorio Rosa Chávez que estamos viendo parte de las decoraciones que se tienen acá en esta parroquia. Está una pancarta acompañada con su fotografía y también de su escudo como cardenal. Algunos gallardetes y es que también al interior de esta se extienden algunas de las decoraciones que han realizado los 350 estudiantes del Complejo Educativo Católico San Francisco. Comentarles que el panorama en esos momentos aún se sale que se abran las puertas para la feligresía católica y también por su llegada se han destinado a seis elementos de tránsito y esto para regular el tráfico vehicular en la zona. Sin embargo, cabe destacar que no se descarta un cierre de calles que sea utilizado para parqueos. Esto va a depender de la afluencia de personas que se tengan en este lugar porque a las 10 de la mañana se estará llevando esta actividad. Bueno, así es Marcela. Bueno, recordemos que la parroquia San Francisco está ubicada a una cuadra de la alcaldía de San Salvador y yo creo que para todas las personas la ubican fácilmente y ahí... ¿Solo Juan Pablo? Sí, exactamente en la Alameda Juan Pablo II y ahí donde va a tener pues digamos un punto importante la agenda de Monseñor Gregorio José Chávez. Yendo a Cezo de Apango o hacia... Sí, hacia el Boulevard del Ejército sería despuesito del parque infantil, ¿verdad? Sí, exactamente y está ubicada exactamente entre el Campo Marte y la Alcaldía de San Salvador. Fácil de ubicar por si usted bueno, tiene dudas de dónde está ubicada esta parroquia y ahí también justo a un costado pues está la escuela y son todos esos alumnos los que van a participar en el recibimiento del Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Así es y la importancia para esta parroquia es porque justamente en este lugar ha permanecido durante 20 años el Cardenal Gregorio Rosa Chávez y también ha sido director general de este complejo educativo así que desde antes de su ida a Roma ellos ya lo esperaban con muchas ansias incluso también habían colocado un mural al interior de esta parroquia ya esperando su llegada que por fin ya la espera ha terminado para muchos de la peligresía católica. Sí, lo que sí continúa la espera Marcela es de conocer cuáles serán ahora las actividades del Cardenal incluso él decía no sé cuáles serán las asignaciones que voy a tener cuando regrese de hecho inicialmente decía ni siquiera sé si voy a poder regresar ahora sabemos que sí nuevamente llegará a esa parroquia donde ha permanecido durante tantos años siendo un guía también para muchos jóvenes y estamos a la expectativa de conocer cuáles son sus nuevas asignaciones. Así es justamente era lo que nos notificaban algunas de los miembros de la feligresía que se mantienen acá en ese lugar que decían que no sabía si ellos si él iba a continuar como párroco en este lugar y también como director general así que habría que esperar cuáles son las nuevas funciones de este Cardenal con respecto a esta parroquia. Así es bueno estamos estamos a la expectativa de su llegada yo creo que desde ahí va a ser digamos un punto importante desde la agenda de este día porque todos los horarios están sujetos a la llegada de Monseñor al aeropuerto Oscar Andulfo Romero porque primero se decía que era a las 6.30 ahora se dice que a las 7.35 pero recordemos que todo todo lo que tiene que ver con vuelos pues sufre en determinado momento pues pequeños retrasos así que bueno Marcela vamos a permanecer digamos durante mucho tiempo a la expectativa de la llegada de Monseñor de hecho bueno ya podemos ver como la comunidad católica está llegando al aeropuerto internacional para darle la bienvenida al Cardenal Rosa Chávez si tenemos parte del ambiente que ya se vive en el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez donde como ya lo mencionábamos se tenía previsto inicialmente que a eso de las 6.30 arribara y el Cardenal ahora sabemos que podría ser unos minutos después pero ya llegaron los feligreses ha llegado ya la comunidad católica y obviamente se mantienen a la expectativa estamos ahí con el Néstor Hernández que está ya recogiendo las impresiones escuchemos la iglesia católica acá al país bueno felices felices realmente como iglesia nos sentimos muy contentos porque es un gran hombre un gran sacerdote y creo que se lo merece ¿de dónde vienen ustedes? de la parroquia María Auxiliadora Altavista ¿cuántas personas lo vienen acompañando? somos 20 ¿verdad? ¿en este caso qué representa para ustedes Monseñor Gregorio Rosa Chávez? un pastor un pastor al igual que Monseñor Romero ¿qué es su nombre? Carolina Reyes muchísimas gracias bueno escuchaban ustedes así está ingresando ya para que tomen en cuenta que acá en el sector en el aeropuerto bueno ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo en el aeropuerto internacional y también parte del ambiente en la parroquia San Francisco dos puntos importantes en la agenda que como les decíamos va a desarrollar este día el Cardenal Rosa Chávez hablemos un poco digamos de la actividad con la iglesia de Monseñor Rosa Chávez creo yo que es un hombre muy cercano a las comunidades y es por ello que no dudamos que el recibimiento va a estar digamos con una cantidad importante de gente de diferentes partes del país que pues quieren saludarlo que quieren pues tener digamos ese contacto y hablar con él luego de este cambio que implica para su vida su ordenación su ordenamiento como cardenal yo creo que un punto bien importante que le ha permitido tener ese acercamiento con la feligresía es la identificación que le ha tenido también con Monseñor Romero lo que hablábamos el día de su ordenamiento que parte de las razones por las cuales él había sido elegido por parte del Papa para ser un nuevo cardenal es que él ha sido el abanderado de la causa de Monseñor Romero hasta llegar a su beatificación y continúa él trabajando por la canonización entonces hay muchas personas que ven reflejado a Monseñor Romero en Gregorio Rosa Chávez ya escuchábamos lo que nos mencionaba la persona quien entrevistaba a Néstor y también recordemos ayer veíamos unas fotografías cuando ya quizás iniciaba el viaje de Gregorio Rosa Chávez y como viene desde Roma el viaje es sumamente largo son muchas horas y hasta hoy ya va a estar pues arribando a nuestro país entonces está ya toda la feligresía con ansias de que él llegue al aeropuerto Néstor Hernández continúa acá para darnos el panorama Néstor compañeros ven ya bueno ya lo estaban comentando ustedes mismos como están ingresando los saboreños los feligreses los amigos los seguidores en este caso quienes se sienten que Monseñor Gregorio Rosa Chávez ahora Cardenal de la Iglesia Católica es un guía espiritual vean como ya viene ingresando con las diferentes pancartas algunos con imágenes ya con todo su vestimenta este nuevo miembro del Colegio Cardenalicio que ha sido nombrado hace seis días ya están ingresando familias completas personas que desde muy temprano ya están en el aeropuerto internacional apenas son las seis de la mañana con siete minutos y vean como ya viene ingresando vamos a tratar de abordar en esos momentos alguna de las personas que se encuentran muy buenos días buenos días si nos pueden comentar ¿de dónde vienen ustedes? ¿cuántos vienen? fíjense que nosotros venimos de parroquia San Antonio Sollapango pues venimos 25 personas ¿verdad? y estamos aquí somos vicaria Monseñor Romero somos una de las parroquias del centro de Sollapango ¿cómo se siente ya tener acá al nuevo Cardenal de la Iglesia Católica el que ya conocemos en El Salvador Gregorio Morroza Chávez? muy alegre ¿verdad? muy contenta dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado a todos nosotros de participar de esta alegría ¿verdad? de que tenemos al Cardenal Monseñor Rosa Chávez alegre sí dándole gracias a Dios ¿verdad? porque sabemos que Monseñor Romero ha puesto su granito se nota la alegría vemos incluso con colores con diferentes tipos de adornos en este caso ¿cómo se sienten ustedes de tener en El Salvador? pero lo que representa Gregorio Morroza Chávez para este país y el título que ha recibido de Cardenal bueno nos representa para nosotros una alegría ¿verdad? a pesar de todas las dificultades que hablan del país ahora somos famosos porque tenemos el primer Cardenal ¿verdad? el primer Obispo auxiliar ¿verdad? en la historia en la historia bueno Guadalupe de Valencia muchísimas gracias ok muchísimas gracias bueno ya escucharon ustedes desde Soyapango de las diferentes parroquias ya vienen ingresando acá decenas de salvadoreños esto es apenas el inicio porque estas personas arribaron hace apenas unos 5 minutos no hay mayores movimientos hasta esta hora en cuanto a todavía falta cerca de unas 200 a 300 personas al menos en lo que habían anunciado ya por parte de la feligresía que iban a un consejo en este caso o un grupo que se había organizado para poder recibir a Monseñor de Rosa Chávez el nuevo Cardenal de la Iglesia compañeros vean como está el aeropuerto pueden seguir incluso llegando a las personas no hay ningún problema acá se están organizando también los empleados de la institución del aeropuerto internacional para poder atender toda esta amplia cantidad de personas porque ya esto de las 7.30 de la mañana se espera que pueda arribar el vuelo para que pueda ya ingresar al país Monseñor de Rosa Chávez compañeros bueno no hay duda que va a haber mucha actividad en la zona de las llegadas del aeropuerto internacional estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir esta mañana de hecho bueno Néstor antes de despedirte tenemos las fotografías que marcan digamos la ruta que ha seguido Monseñor en su viaje desde Roma hacia El Salvador estas han sido captadas en México antes de abordar nuevamente el avión que lo trae El Salvador la última escala por cierto y bueno nosotros acá mencionamos que bueno ha sido un recorrido de cerca de 24 horas y aún así se le ve con mucho entusiasmo está feliz visiblemente de regresar a El Salvador y bueno aquí pues ya la comunidad católica ya la feligresía ahí en el aeropuerto y seguramente posteriormente los veremos en las siguientes paradas que estará haciendo ya decíamos que posteriormente él va a hacer una parada ahí en el Cristo de la Paz en este monumento que también tiene mucho significado para el país y posteriormente lo vamos a ver ahí en la cripta de Monseñor Oscar Arnulfo Romero así que parte del itinerario parte del recorrido que tiene el cardenal yo creo que es importante destacar la participación de gente que viene de diferentes puntos del país gente de comunidades que dicen que ellos pues tienen digamos esa relación con Monseñor Gregorio Rosa Chávez en su actividad digamos pastoral y es interesante como la gente se ha organizado para ir a recibirlo bienvenido Cardenal Gregorio Rosa Chávez dice la pancarta que se ha preparado bueno esta es la que se mantiene ahí en el aeropuerto ahí desde donde da cobertura Néstor Hernández y nos ha estado dando los detalles de lo que ocurre son seminaristas de San José de la Montaña así que por eso bueno tenemos representantes de diferentes digamos parroquias o diferentes digamos personas que vienen de diferentes comunidades en el vuelo vendrá Néstor hola buenos días vendrá también me imagino Monseñor Urrutia verdad y la comitiva Néstor junto con el Cardenal Rosa Chávez perdón Carlos entendí la pregunta si me la repite por favor si si tenemos información que junto a Cardenal Rosa Chávez viene también Monseñor Urrutia y el resto de la comitiva no hasta el momento no tenemos mayor conocimiento pero ya en algunos minutos nos van a brindar toda la información al respecto y por supuesto nosotros a través de Noticiero 8 le vamos a llevar todas las imágenes para que la población esté pendiente por el hecho de que va a venir cerca de las 7.30 a las 8 de la mañana va a estar haciendo su salida pero ya le vamos a llevar toda la información al respecto en cuanto a quienes lo acompañan cuando salga también por supuesto porque acá son cientos de personas las que están arribando para poder recibirlo porque van ustedes de las diferentes iglesias de las diferentes seminarios bueno en este caso seminario San José de la Montaña que ustedes estaban observando que es donde es muy querido porque él además es parte de las personas que los guían guían a estos nuevos sacerdotes o quienes están formando para seguir este camino espiritual pero así la información compañeros del Aeropuerto Internacional incluso el panorama acá el ambiente ya muchas personas que están ya emocionando esperando su llegada claro Néstor te lo preguntaba porque de haber regresado ellos antes Monseñor Urruti y el resto de la comitiva probablemente pues tal vez están ahí en el aeropuerto esperándolo ¿verdad? o si no pues lo recibirán ya aquí en San Salvador si no están ahí sería interesante conversar con ellos sobre todo con Monseñor Urrutia que es un pastor eso justamente aparte de ser Monseñor pero ha sido un pastor para las comunidades de la colonia Miramonte de la Toluca de la Yumuri de San Salvador en sí porque creo que no hay fiel católico serán muy pocos los que no conozcan de Monseñor Urrutia el trabajo que ha hecho desde que estuvo en la iglesia nuestra señora de la presentación en la colonia Montebello que ayudó a construir desde el primer ladrillo de su iglesia y luego pasó a hacer su obra también a la colonia Miramonte y alrededores así que y él es un hombre que acompañó a Cardenal Rosa Chávez allá a Roma y sería interesante también conocer qué piensa él de esto un hombre visionario con una forma de llegar a la gente muy especial como la tiene el Cardenal Rosa Chávez Néstor habrá que estar pendiente de esto por supuesto vamos a estar pendientes compañeros de toda la información de quienes vienen con él de todo el recorrido que se va a dar las declaraciones que den por supuesto más adelante se espera que esto sea en Catedral Metropolitana que brinde declaraciones ahí por supuesto también está un equipo noticiero hecho nosotros vamos a darle toda la información todo el recorrido a tomar en cuenta esto porque vamos a llevarle también todo lo que va a estar desarrollando las actividades acá en el lugar de momento pues nos dejo incluso con algunas declaraciones con algunos cánticos que se están realizando acá las personas que han venido a recibir a Monseñor Pedro Rosa Chávez Néstor bueno nos vamos a acercar dentro de un poco Manuel a medida establezcamos contacto de nuevo con Néstor será interesante escuchar lo que tienen que decir los seminaristas los miembros de San José de la Montaña que están ahí para prepararse y recibir a nuestro cardenal Gregorio Rosa Chávez quienes seguramente le han dado seguimiento también a todo lo que ha representado el andar en la iglesia católica de Gregorio Rosa Chávez ya hace muchísimo Manuel en la en la en el círculo de la iglesia católica de El Salvador bueno si imagínate él viene se ordenó imagínate en 1982 en el 82 y puedes ahí tener idea del recorrido que ha tenido como parte de la iglesia y de lo que ha tenido digamos esa relación con la gente de las comunidades de diferentes puntos del país por eso no extraña de ver a todos los feligreses toda la gente que lo conoce que vayan pues emocionados a recibirlo al aeropuerto si son 35 años de ser sacerdote dedicado a la iglesia posteriormente nombrado Monseñor y ahora cardenal exactamente bueno estamos ahí a la expectativa de la llegada de Monseñor Gregorio Rosa Chávez al aeropuerto internacional seguramente de todos los salvadoreños que vienen de diferentes partes del mundo se van a encontrar con esta sorpresa hoy que digamos que aterricen y que vean que hay una actividad importante y es por el recibimiento del cardenal Rosa Chávez con las imágenes que tenemos en pantalla de la señal en vivo desde el aeropuerto vamos a hacer una pausa en Noticiero Hechos AM y regresamos con más información vamos ahora a hablar un poco de política que está pasando ayer dos diputados del partido arena anunciaron que salen del proceso de reelección esto ya comina en el proceso electoral del 4 de marzo de 2018 ellos dijeron que no van a participar se trata de los diputados Juan Valiente y Onigruay Sol porque no están de acuerdo con algunas decisiones que ha tomado el Consejo Ejecutivo Nacional del partido arena y todo el proceso interno que está llevando adelante el instituto pero tenemos a continuación los detalles en el siguiente informe han preferido favorecer al conservadurismo radical en lugar de apreciar la capacidad y honestidad el país está en crisis y arena parece obcecada en destruir la renovación y la juventud en lugar de abrazarlas son los argumentos de los diputados Johnny Raizol y Juan Valiente tras el anuncio de no buscar la reelección para los comicios de 2018 dicen existen irregularidades en el proceso de elecciones internas del partido arena ya que no se les respetó su fórmula inscrita es decir a la persona que propusieron como suplente esta misma preocupación no nos permite ser parte de un engaño y la renovación de la cual ha hablado el partido ha sido un engaño para todos los salvadoreños estamos enviando un mensaje claro a la dirigencia nosotros seremos firmes con respecto a no seguir tolerando estas acciones de matonería y a nuestras bases les queremos decir que la renovación no es para nosotros un discurso en el caso de Johnny Raizol suplente Gabriela Trigueros también dejará la carrera por una diputación en el caso de Juan Valiente es diferente pues su propuesta es decir Aida Betancur Simán fue desestimada del proceso estuvimos reunidos con la comisión política de nuestro partido nosotros hicimos una especie de apelación informal esa reunión no nos produjo ningún sentimiento o ninguna seguridad de que van a haber cambios o rectificaciones en el proceso aclaran que no están renunciando al partido y que finalizarán su periodo por el cual fueron electos dicen estar comprometidos con el pueblo salvadoreño y que no responden a intereses personales esperaríamos que no haya ninguna acción en ese sentido porque entonces sería un símbolo más de la matonería en lugar de discutir las ideas se atacan a las personas por ahora se desconoce si otros miembros del partido seguirán los pasos de estos dos parlamentarios lo cierto es que deja en evidencia la crisis que enfrenta el partido arena de cara a las elecciones de 2018 y tomando en cuenta que se avecina un proceso también presidencial en 2019 con imágenes de Gonzalo Tejada un informe de Kelly Abrego Gabriela Trigueros y Aida Betancourt Simán quienes fueran las personas que ambos diputados propusieran como sus suplentes han reaccionado también a través de sus cuentas de Twitter en el caso de Gabriela Trigueros ella dijo sentirse honrada de trabajar de la mano junto a servidores públicos de la altura de Johnny y Juan hoy demostraron coherencia mientras que Aida Betancourt Simán expresaba lo siguiente diputados Juan Valiente y Johnny y Sol siguen demostrando compromiso genuino y coherencia con principios no interés personal sigamos bueno y antes de conocerse de forma oficial la decisión de ambos diputados el presidente del consejo ejecutivo nacional del partido arena Mauricio Interiano expresó en su cuenta en la red social Twitter este no es momento de estar pensando en intereses personales es el momento en que asumamos nuestro compromiso con responsabilidad además dijo es momento de trabajar en equipo y enfocarnos en resolver todos los problemas que nos afectan como salvadoreños esto es lo que expresaba Mauricio Interiano a través de esta red social esto previo a la conferencia de prensa que dieron pues Johnny y Juan Valiente y bueno las reacciones por parte de diputados del partido arena no se hicieron esperar estas son algunas de las opiniones las compartimos también con ustedes por ejemplo en Twitter la diputada Ana Vilma de Escobar reaccionó al respecto escuchemos veamos yo he platicado con ellos yo no conozco cuáles son los motivos que lo llevaron lógicamente estamos en un proceso de elecciones y estamos con cambios y reacomodamientos pero tendría que platicar con ellos para conocer yo desconozco ahorita sobre el tema que los he impulsado en un ejemplo para el pueblo salvadoreño de lo que creo es la política de unidad para trabajar para resolver los problemas del pueblo salvadoreño estoy contenta de que me hayan asignado a otro suplente de igual categoría muy profesional a mi también me sorprendió de todos los que nombramos a nuestro compañero de fórmula a cuatro no nos respetaron lo que habíamos pedido yo en lo personal te repito el territorio lo he recorrido con la licenciada Palacio no tengo absolutamente nada absolutamente nada en contra de la licenciada Stephanie bueno son parte de las reacciones de los diputados del partido arena ante lo que está pasando con los diputados Johnny Grisol y Juan Valiente pero en Twitter también la diputada Ana Vilma de Escobar ella daba su total apoyo a la decisión tomada por esos diputados ella decía que bueno que les respalda y que quien tiene que pensar bueno en renunciar no son ellos bueno es parte de lo que está pasando en arena a raíz de esta situación recordemos que Ana Vilma de Escobar se había retirado ya previo de este proceso y había dicho que no iba a buscar permanecer en la asamblea de la legislatura curioso porque podrá verse de dos formas esto algunos dirán que hay una crisis y que hay choques todos pero otros dirán esto es parte del ejercicio normal de una democracia y de una libertad que existe en un instituto donde se permite que unos piensen de una manera y los que no piensan de esa forma tienen toda la libertad de salirse buscar un camino donde crean que se acomoda más a su principio sí aunque no parece mucho después de la decisión que tomaron en este caso Johnny Wright Sol y Juan Valiente de hecho llamaba mucho la atención el tweet de Ana Vilma de Escobar cuando decía son otros los que deberían renunciar o sea que está queriendo decir en ese caso y fue parte de las reacciones opiniones diversas ¿verdad? de posiciones encontradas que se dieron al mismo interior del partido político bueno y estos y estos problemas internos en arena ya causaron reacciones de hecho el alcalde de San Salvador Nayib Bukele ya dio su opinión al respecto la renuncia a otro periodo en la asamblea legislativa por parte de los actuales diputados Johnny Wright Sol y Juan Valiente no pasaron inadvertidas para el FMLN y fue el propio alcalde de San Salvador Nayib Bukele quien consideró que estas acciones al interior del principal partido de derecha les traerá serios problemas de cara a las elecciones que se realizarán en ocho meses se le va a Johnny Wright y Juan Valiente y se pueden quedar con Velázquez Parker y Ernesto Mason es decir arena está perdiendo sus mejores cuadros ¿verdad? y al final de cuentas esto tiene que pasar una factura como dijo también otro enero una factura que no van a poder pagar en las próximas elecciones aparentemente está predominando la gente mala y está saliendo la gente buena Bukele añadió que la decisión de los tricolores pone en perspectiva un nuevo panorama en virtuales candidaturas presidenciales dentro de arena además que las actitudes de estos parlamentarios no solo mandan un mensaje a la cúpula arenera sino también a la de otros partidos políticos bueno incluso he hablado en estas horas con varios amigos de arena de derecha y que me dicen bueno creo que ahora estamos pensando en Johnny Wright para candidato presidencial que en Carlos Callejas porque ha demostrado más valentía y demostrar que de verdad está en contra de los poderes fácticos y no lo mismo de siempre pues lo que nos han vendido siempre el nuevo discurso nueva cara pero mismas ideas yo creería que hay más gente ahora interesada en Johnny Wright como candidato a Carlos Callejas definitivamente si ellos están enviando ese mensaje poderoso a la cúpula de su partido pues yo creo que es un mensaje también que va para todos los salvadoreños para la sociedad civil para la cúpula de los demás partidos y para... Uckel sentenció que existe una campaña política adelantada y pidió a sus rivales partidarios que realicen una competencia a la altura de los comicios este es un informe de Inmar Batres Bueno y recordemos que junto a lo que está ocurriendo esto va rumbo a la campaña digamos que va a concluir el 4 de marzo con las elecciones municipales y legislativas pero previo a esto también hay otros movimientos importantes que tienen que ver con las candidaturas hacia la presidencia por 2019 bueno recordemos que el fin de semana se lanzó el movimiento Mi Gente encabezado por Javier Simán y también Carlos Calleja anunciaba su disponibilidad de lanzarse pues a una candidatura presidencial nosotros esa mañana cuando falten 10 minutos para las 8 vamos a recibir a Javier Simán para hablar de este movimiento Mi Gente también para hablar de sus expectativas cuando él hacía el lanzamiento decía que ese movimiento va a ser integrado por personas cansadas de la política tradicional vamos a ver que dice respecto a lo que está pasando pues con el partido Arena y también que dice sobre este movimiento que está surgiendo de acuerdo eso cuando falten 10 minutos para las 8 de la mañana 7 con 50 la invitación a la entrevista así es bueno recuerde a las 7 con 50 vamos a conversar con Javier Simán vámonos de regreso con nuestra señal hasta la de Aeropuerto Internacional ya está ahí Monseñor Urrutia lo habíamos mire que rápido Néstor ya tenés ahí Monseñor Urrutia que rapidísimo mira reaccionó o reaccionaste tú y sin saber que iba a estar ahí o si siquiera se había llegado el salvador pues ya podremos conversar con él lo está buscando en este momento en la multitud seguramente será alguien que también llame muchísimo la atención a la hora de llegar ahí por favor saludámelo cuando lo veas Néstor un abrazo Monseñor y será pues muy positivo compartir con él sus reacciones un hombre que estuvo de primera mano justo a la par del cardenal Rosa Chávez a la hora adelante Néstor sí aquí vamos compañeros que es que nos estamos desplazando porque al parecer va a ser un otro sector que va a salir Monseñor Gregorio Rosa Chávez acá incluso viene conmigo Monseñor Padre Rafael Urrutia a quien vamos a tratar de molestar rápidamente tal vez ok no quiere dar declaraciones en estos momentos vamos a estar a la espera porque aseguran que ya en unos minutos cuando salga Monseñor Gregorio Rosa Chávez nos estamos desplazando porque aseguran que va a dar unas declaraciones eso en unos minutos acaban de hacer un cambio en estos momentos cerca del sector donde está también el salón VIP no quiso brindar declaraciones el Padre Urrutia en estos momentos pero ya vamos a tener por supuesto todos los detalles aseguran porque ya cuando él salga vamos a tener las declaraciones en estos momentos así que compañeros vamos a estar pendientes de niños de jóvenes seguramente forman parte de quienes pues ha influido verdad en su palabra sabemos que él ha trabajado muy de cerca con niños con jóvenes como educador también así que ahí vemos ya la llegada de estos chicos que están a la espera así es bueno recordemos que esta es la entrada la entrada principal del aeropuerto pero también ahí está el acceso al salón que utilizan los diplomáticos también funcionarios del gobierno cuando viajan lo que se le conoce como el salón para personalidades importantes exactamente por ahí va a salir ese monseñor Gregorio Rosa Chávez a su llegada a El Salvador bueno de verdad ajetreados como solemos decir se encontraba tanto el monseñor Rutia como quienes la acompañaban Néstor eso es lo que tú alcanzas a percibir van directo al mandado ahorita estamos preparando la señal entonces también me dicen desde el Cristo de la Paz Cristo de la Paz será parte del recorrido que haga ¿no? ¿saben quién está ahí? Luis López pero no el monseñor del rock Luis López sino Luis López nuestro compañero es que así le dicen a Luis López también el rockero adelante Luis ¿cómo estás? efectivamente sí el monseñor del rock pero no cardenal todavía compañero bueno aquí estamos en el Cristo de la Paz este es uno de los primeros puntos que va a hacer parada el cardenal monseñor Gregorio Rosa Chávez ven ahí algunos jóvenes haciendo los preparativos ellos son de Radio María que van a transmitir también este evento por el momento hemos hablado con algunos de ellos y no se sabe si él va a dar algunas palabras o únicamente va a parar y los va a saludar sin embargo ellos aquí están preparando porque está programado eso de las 8 y 30 de la mañana está previsto que él pueda hacer una parada aquí en el monumento Cristo de la Paz un monumento bastante simbólico creado precisamente después de la firma de los acuerdos de paz y en el cual también se identifica a monseñor cardenal Gregorio Rosa Chávez compañeros así es que este es uno de los puntos y también han hecho la invitación a las iglesias cerca de San Marcos de San Salvador algunos colegios que quieren participar en esta primera parada que va a ser don señor Gregorio Rosa Chávez luego que venga del aeropuerto internacional así es bueno Luis recordemos que hay una cantidad de actividades que comienzan con la caravana que sale del aeropuerto del aeropuerto don señor Oscar Arnulfo Romero de hecho estamos a la expectativa de la llegada del cardenal Rosa Chávez que va a dar unas declaraciones a su llegada según lo que lo que se prevé luego sale la caravana y se detiene un momento ahí en el Cristo de la Paz este monumento que es tan simbólico para el Salvador a partir de la firma de los acuerdos de mil novecientos noventa y dos y luego pues sigue la caravana a diferentes puntos ya en San Salvador así es tenemos ambos escenarios ahí en el aeropuerto Monseñor Romero se tiene prevista la llegada a eso de las siete treinta sin embargo ya podemos observar el movimiento ya vemos como hay feligreses como hay comunidad católica ahí a la espera del cardenal y de igual manera el monumento al Cristo de la Paz donde se tiene prevista una parada en este recorrido y seguramente también otras actividades mira Celia creo que puedes compartir o no la creencia la el catolicismo pero lo que no se puede negar es que hombres como cardenal Gregorio Rosa Chávez son ejemplos a seguir son el tipo de ejemplos que nuestra juventud necesita en este momento de personas que son abnegadas que trabajan por los niños por los pobres y esto es lo que debemos me parece como sociedad salvadoreña seguir y promover exactamente gente que ha seguido su vocación y su entrega a las comunidades y es por eso que vemos ahí que tanta gente de diferentes puntos del país ha llegado hasta el aeropuerto a recibirlo y a recibirlo pues con una con una alegría y que y con una una emoción por su cercanía como el señor Rosa Chávez bueno son ya las 6 de la mañana 35 minutos la llegada estaba prevista para las 6 de la mañana con 30 así que estos son momentos de mucha emoción que debe estar viviendo la peligrosidad que se encuentra acá en el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero donde tenemos la señal en vivo para que usted pueda ver el momento preciso en el que el nuevo cardenal el primer cardenal del salvador Monseñor Gregorio Rosa Chávez haga su llegada al país vamos a hacer una pequeña pausa son las 6 con 36 volvemos el ambiente que se vive en el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez donde muy probablemente en cuestión de minutos veamos llegar al cardenal de la iglesia católica recién nombrado el primer cardenal del salvador cardenal Gregorio Rosa Chávez que yo no sé si será correcto seguirle llamando cardenal Monseñor Gregorio Rosa Chávez cardenal engloba que sea Monseñor también me parece sería una pregunta interesante que hacerle también a Monseñor Urrutia o el mismo cardenal lo cierto es que está a punto de aterrizar se tenía previsto 6.30 de la mañana sabemos que los vuelos suelen retrasarse un poquito y en este caso pues la gente está desde muy temprano listo pero la presencia de Monseñor Urrutia y que hayan acordonado y que hayan entrado rapidísimo nos hace presumir que estará a punto de tocar tierra el avión si no es que ya lo hizo el vuelo que trae a Cardenal Gregorio Rosa Chávez así es bueno recordemos que ha sido un viaje largo con muchas escalas me imagino que Monseñor Rosa Chávez también viene un poco cansado de toda la actividad que ha tenido en los diferentes aeropuertos porque realmente creo yo que eso es un recorrido amplio el que ha hecho desde Roma hasta El Salvador haciendo escalas en diferentes países entonces si estamos está llegando a El Salvador muy temprano habrá dormido en México seguramente si venía de ayer temprano en la mañana de Italia a América son ocho horas hizo pernocto en México seguramente y ahora viene para El Salvador exactamente bueno y estamos ahí a la expectativa veíamos también a Monseñor Bolaños también que ingresaba al salón que estaba digamos ubicado en el aeropuerto internacional para recibir a personalidades ahí antes muchos presidentes solían dar conferencias de prensa en este salón del aeropuerto internacional que está habilitado para eso entonces es por ahí donde se va a recibir a Monseñor Gregorio Rosa Chávez en esta mañana y ahí están ya los residentes de diferentes comunidades los asistentes a diferentes parroquias que están a la expectativa también de la llegada del cardenal salvadoreño fíjense que hay detalles que han llamado mucho la atención de la hora cardenal y es que con la humildad que a él siempre le ha caracterizado él habría optado por regresar al país en un vuelo de clase económica y no en primera clase como se tenía estipulado por parte de las autoridades eclesiásticas ahora estamos viendo parte del recibimiento del cardenal que es ahí en el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero donde pues se va a partir ya lo mencionábamos esta caravana en el recorrido se van a realizar dos paradas una en el Cristo de la Paz ahí está uno de nuestros equipos y la otra en Catedral Metropolitana donde el cardenal va a visitar la cripta del Beato Romero y bueno ahí está otro de nuestros equipos también porque vamos a dar seguimiento para que usted pueda tener de primera mano todos los detalles y esta caravana va a terminar en esa iglesia San Francisco donde el cardenal va a celebrar una misa de acción de gracias por el nombramiento y obviamente va a estar acompañado de los alumnos del complejo educativo católico San Francisco también sus familiares que ya veíamos que también eran parte de la comitiva que le acompañó a Roma para ese nombramiento algunos de sus amigos estarán ahí y miembros de la iglesia se tenía previsto que la llegada se diera a las 6.30 de la mañana son las 6.41 y nosotros estamos aquí a la espera creemos que es cuestión de minutos para que lo veamos salir por esa puerta así es bueno se tiene previsto también que dé unas declaraciones a su llegada al aeropuerto Oscar Arnulfo Romero y luego sigue con toda la agenda que tiene programada para ese día que como decíamos es una agenda muy intensa que lo va a llevar a diferentes puntos del territorio nacional entre esos el Cristo de la Paz luego sigue Catedral Metropolitana la Cripta de Monseñor Romero y la Parroquia San Francisco donde se podría decir que va a cerrar las actividades por lo menos de la mañana habrá que esperar que otras actividades se le ha programado o que se le agreguen a esta agenda que se tiene previsto desarrollar sí que seguramente eso es lo que va a ocurrir vamos a estar también a la expectativa porque él mismo decía antes de partir a Roma yo no sé cuáles van a ser mis nuevas asignaciones yo no sé si voy a tener que quedarme allá si voy a poder regresar a este lugar y son detalles que seguramente vamos a ir conociendo poco a poco veíamos ahí que ya uno de los miembros de la comunidad se está dirigiendo al grupo me imagino que dando las indicaciones ¿verdad? para el respectivo recibimiento que se le va a dar al cardenal decía que para todos los salvadoreños que están llegando al aeropuerto internacional se encontrarán sorprendidos de lo que está ocurriendo y de pronto hay un recibimiento digamos con mucho con mucho fervor con mucho imagínate hasta con música me imagino que es un día diferente para la gente que viene a visitar el salvador y se encuentra con la sorpresa de que también está llegando el cardenal Gregorio Rosa Chávez al aeropuerto internacional hay muchas personas que están en casa viendo nuestra señal en vivo para poder apreciar el momento en el que llega el cardenal y se preguntan ¿cómo puedo hacer yo para acompañarlo? quiero estar presente pues le comentamos que todo el recorrido que se va a realizar va a terminar en la iglesia San Francisco y a eso de las 10 de la mañana se va a presidir una misa por parte del cardenal y va a estar acompañado de otros sacerdotes sin embargo va a haber una misa oficial el próximo 8 de julio donde ahí va a estar todo el clero y usted también puede asistir porque es una misa que va a estar abierta al pueblo así que usted también va a poder acompañarle si hoy no puede ir al aeropuerto también en la iglesia San Francisco se le espera a las 10 de la mañana con una misa pero tenemos también más información acá en Echos Aero 6 de la mañana con 55 minutos 6 de la mañana con 55 seguimos a la expectativa en el aeropuerto Monseñor Oscar Ardulfo Romero de la llegada del cardenal Gregorio Rosa Chávez esto es parte de lo que se está viviendo ahí a la salida de uno de los salones del aeropuerto internacional ahí tenemos aparte de las comunidades miembros de diferentes parroquias que están pues emocionados esperando la llegada del cardenal Gregorio Rosa Chávez miren estas imágenes también se las estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales síganos en twitter como arroba noticiero hechos y estamos transmitiendo en tiempo real a través de la plataforma de noticiero hechos más en facebook ahora desde cualquier parte del mundo usted también puede actualizarse con las noticias más destacadas acá en El Salvador y esta es una de ellas a través de twitter le compartíamos cómo estos jóvenes están rezando el rosario mientras esperan al cardenal así es ya creo yo que estamos a minutos de que haga su ingreso pues el señor Gregorio Rosa Chávez el cardenal Rosa Chávez ya sí bueno mientras seguimos con esa espera podemos hablar de algunos datos destacados fíjense que todas estas actividades de bienvenida al cardenal han sido en su mayoría organizadas por todo este equipo arquidiocesano de la pastoral juvenil y se esperaba al menos unas 300 personas el número ha sido superado a esta hora y no solamente en este lugar sino que también en el monumento al Cristo de la Paz ya se lo comentábamos él hará una parada y ahí también se están congregando se están reuniendo otros grupos de otras comunidades diferentes así es bueno estamos a la expectativa de la llegada del cardenal Rosa Chávez y definitivamente creo yo que es un momento importante para toda la comunidad para toda la comunidad católica y en especial a las parroquias que tienen digamos contacto directo con los señores Antonio Valladares ha tenido la oportunidad de conversar con algunas personas y también conocer sus expectativas sus experiencias ante todo esto que está ocurriendo así que vamos directamente con Antonio Antonio te escuchamos muy buenos días compañeros un gusto saludarles me encuentro específicamente sobre la carretera Panamericana frente al edificio Bicentenario y hemos consultado también a los peatones de las personas que abordan acá las unidades de transporte que piensan acerca del nombramiento ya oficial como cardenal de Monseñor Rosa Chávez veamos a continuación cuáles fueron las palabras de las personas a quienes abordamos sí, para mí yo pienso que sí van a ayudar porque se ve puede que a pesar de que es un país pequeño a nivel mundial pues sacan personajes de que sí valen la pena y para mí pues son puntos importantes que que tomen en cuenta digamos donde han nombrado a a este Monseñor como como cardenal para mí sí puede ayudar puede ser que sea bueno cree que ya se está tomando más en cuenta la iglesia católica o como lo ve tal vez puede ser que lo tomen en cuenta bueno tal vez ayudaría bastante en la delincuencia en las pandillas tal vez primero Dios va todo puede suceder sin duda para la comunidad católica esto continúa siendo de mucha relevancia y para los salvadoreños pese a que no profesan este tipo de fe si ellos dicen apoyar estos nombramientos que se dieron en el Vaticano hace tan solo unos días pasando de este tema a otro de mucho interés también para la persona que se dirigen ya a esta hora sus lugares de trabajo les vamos a mostrar brevemente cómo se encuentra el panorama con respecto al tráfico al menos en este punto en el que nos encontramos como pueden observar totalmente fluido el tránsito vehicular acá en este punto pueden observar algo que hay que resaltar acá en este punto es que antes algunos de los conductores de transporte público hacían su parada antes de este punto que es precisamente la parada destinada para que las personas aborden los autobuses ahora cabe mencionar desde que se empezaron a regular acá con gestores de tránsito y agentes de la Policía Nacional Civil de la División de Tránsito precisamente ya se está normalizando más esta situación y esto de una u otra manera llega a colaborar para que sea más fluido el tráfico acá en este punto así es que esta es la información que les tenemos por el momento compañeros para que las personas lo puedan tomar en cuenta si ya se dirigen hacia sus lugares de destino este es el sentido que va de Santa Tecla hacia San Salvador con esta información retorno la señal al set principal bueno teníamos parte de lo que está ocurriendo en cuanto al tráfico y también algunas reacciones de las personas en torno a la llegada del cardenal Gregorio Rosa Chávez continuamos nosotros a la expectativa de lo que está ocurriendo en el aeropuerto internacional donde hay mucho movimiento donde hay mucha actividad y donde bueno esa es la hora de la llegada del banco de vuelos de la mañana y la cantidad de personas que están llegando hoy es considerable debido a que muchas comunidades han llegado a recibir al cardenal Rosa Chávez y también debido a que muchas personas pues como digamos parte de las actividades propias del aeropuerto han llegado a recibir a sus parientes que seguramente llegan del extranjero también hemos tenido ya información de cuáles van a ser los nuevos deberes de un señor Gregorio Rosa Chávez pasará a ser miembro del colegio cardenalicio como ya tenemos conocimiento una entidad particular este colegio que de la iglesia católica a la que le compete elegir al nuevo pontífice cuando el anterior ha fallecido o ha renunciado en este momento bueno Carla vemos la llegada del nuncio Monseñor Calenga Vadiquevele que está ingresando al salón donde va digamos a ingresar también Gregorio Rosa Chávez Monseñor Gregorio Rosa Chávez y ya vemos parte del clero del clero salvadoreño el nuncio es como el embajador del Vaticano en El Salvador entonces ahí veíamos veíamos la llegada precisamente de Monseñor Calenga Vadiquevele si ya están ingresando al parecer ya están en el país habrá arribado o está por aterrizar o está por aterrizar parece que ya falta un poco para poder ver la llegada de Monseñor Gregorio Rosa Chávez si seguramente será cuestión de minutos recordemos que quienes pueden entrar por este salón VIP que es justamente donde vamos a observar que sale pues el proceso es más expedito verdad es mucho más rápido hay otras personas que les asisten con el trámite con los papeles que se tienen que entregar cuando normalmente se ingresa al país así que será cuestión de minutos para que lo veamos salir por esa puerta y bueno ya la comunidad que ha llegado hasta ese lugar para esperarlo también con estas expectativas verdad pendientes de esa llegada este salón está habilitado para los presidentes ahí ingresan los presidentes cuando hacen digamos giras cuando hacen digamos viajes es por ahí por donde se movilizan los presidentes de la república seguido de los funcionarios del gobierno los diplomáticos y bueno y ahora que ha sido habilitado también para el cardenal Rosa Chávez esto seguramente le va a permitir hacer sus trámites mucho más rápido en el aeropuerto y comenzar pues con su agenda intensa para ese día y bueno hay que mencionar que el nombramiento como cardenal es el máximo título honorífico que un religioso puede recibir por parte del papa y recordemos que al enterarse Rosa Chávez dijo sentirse abrumado con la noticia estaba que no se lo creía que además la recibió con gran sorpresa decía él y gratitud hacia Dios y hacia el papa Francisco este nombramiento de Rosa Chávez tiene ciertas particularidades por ejemplo es la primera vez que un obispo auxiliar recibe el título y a esto se agrega que el papa eligió pues esto verdad no fue un obispo titular sino que un auxiliar de la arquidiócesis que actualmente pues ya sabemos que el obispo es monseñor José Luis Escobar Alas de hecho ha llamado mucho la atención no solamente acá en el país sino que esto ha sido noticia a nivel internacional y muchos se cuestionaban bueno por qué se le está dando el nombramiento a un obispo auxiliar y no directamente al obispo y es que decía el cardenal decía bueno no vamos a cuestionar las decisiones del papa que en muchas ocasiones han sido diferentes a lo que tradicionalmente se hacía bueno recordemos que el señor Rigorio José Chávez también tuvo cercanía con Oscar Arnulfo Romero el otro representante de la iglesia católica que ahora es una figura mundial de que pronto podría convertirse en santo de hecho se habla que podría llegar el papa Francisco a ese proceso de canonización por eso revista tanta importancia todas las actividades que se están desarrollando en este 2017 que tienen que ver con la comunidad católica y es que todos parecen ser eslabones de una cadena que van llevando que van llevándote a un objetivo que podría ser al final la canonización de Monseñor Romero y como parte de esto tenés este nombramiento como cardenal de Gregorio Rosa Chávez una posible visita del papa todo lo que sucedió antes también con la beatificación de Monseñor Romero es decir vamos paso a paso y llegando a esto que podría ser pues una muy buena noticia también para El Salvador cuando se concreta la canonización que se le declare santo a Monseñor Romero exactamente bueno y recordemos por la cercanía que tuvo Monseñor Rosa Chávez con Monseñor Romero él decía que era producto de esa cercanía que él era nombrado nombrado cardenal por el papa Francisco el papa que ha expresado también su admiración y su respeto por la figura de Monseñor Romero bueno vamos a enlazarnos nuevamente con Néstor Hernández que ha dado seguimiento desde ahí desde el aeropuerto y nos tiene más información adelante Néstor aquí estamos bien apretados compañeros pero aquí estamos esperando ya hace unos minutos estaría ya arribando al menos saliendo de esta puerta la entrada principal donde suelen salir generalmente personas importantes y diplomáticos sobre todo no donde estábamos en un principio se dieron cuenta ustedes que nos movilizamos y al interior pues como vieron hace unos 5 minutos también ha ingresado también el nuncio postólico también acá Don Calinga quien fue parte del equipo que va a recibir a Monseñor Guilherme Rosa Chávez también estaba al interior Monseñor Rafael Urrutia quien ya está también esperándolo y en unos minutos está por salir Monseñor Guilherme Rosa Chávez el nuevo cardenal de la iglesia católica así que de momento estamos acá a la espera como pueden ver ya se mantiene este rezo de Rosario de Santo Rosario por parte de la pastoral juvenil diferentes de la iglesia el grupo católico que han llegado al lugar con alabanzas también para poder recibir y seguimos acá pendientes nosotros como les decía bastante apretados porque han venido cientos de personas pero todavía se siguen sumando varios más y así que vamos a estar a la espera de cómo es este recebimiento por parte de la población por parte de los feligreses de los amigos de todos los conocidos de Monseñor Gregor Rosa Chávez este cardenal de la iglesia que pasado hace seis días exactamente pasado miércoles fue nombrado por el Papa Francisco esto en el Vaticano pero así está el ambiente a esta hora de la mañana acá en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero compañeros así es bueno recordemos que va a haber una actividad ahí en el nuevo parqueo en el nuevo estacionamiento del Aeropuerto Internacional se tiene previsto que haya todo el desarrollo de una pequeña agenda que va a ser digamos el primer punto dentro de todas las actividades que se van a desarrollar este día por parte de las comunidades católicas con motivo de la llegada del Cardenal Rosa Chávez luego él se va a dirigir a eso de las 8.30 está previsto que llegue a la zona del Cristo de la Paz de hecho bueno ahí se encuentra todavía nuestro compañero Luis López Luis vamos contigo que nos cuentas de lo que está ocurriendo ahí en el Cristo de la Paz si efectivamente Manuel compañeros de hecho nos hemos movido un poco aquí en la zona de la terminal del sur en la pasarela que se encuentra aquí bueno aquí también estamos como unos 100 metros más o menos del Cristo de la Paz y también se está previsto que muchas personas se coloquen precisamente ahí en la pasarela de la terminal del sur para ver pasar la caravana de Monseñor Gregorio Rosa Chávez y como vimos en el primer enlace en la zona del Cristo de la Paz ya está preparando ahí su llegada todavía no sabemos si va a dar algunas palabras si va únicamente a saludar a los que se encuentran ahí pero lo que sí estamos sentidos que van a ver muchas personas esperando el paso de la caravana que viene del aeropuerto internacional como decían ustedes está previsto a eso de las 8.30 de la mañana que esté transitando por este lugar rumbo hacia Catedral Metropolitana bueno Luis estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir a eso de las 8.30 ahí en la zona del Cristo de la Paz continuamos con la señal en directo desde el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Alnulfo Romero con estas imágenes nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero los invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 ya venimos seguimos pendientes de lo que sucede en el aeropuerto internacional acaba de bueno se van sumando personajes que van llegando también en este momento Manuel así es parte del clero que continúa llegando al aeropuerto internacional donde se está la expectativa porque ese día arriba de El Salvador el cardenal Gregorio Rosa Chávez luego de su estancia en Roma se tiene previsto el desarrollo de una serie de actividades que les hemos ido detallando y de las que por supuesto vamos a tener cobertura como red salvadoreña de medios claro vamos a poner en pausa un poquito esto de la llegada del cardenal Gregorio Rosa Chávez estaremos dándole seguimiento y si en algún momento mientras desarrollamos ahorita el tema del día aparece pues lo vamos a interrumpir para trasladarnos hasta el aeropuerto pero habíamos adelantado un poquito sobre los suplementos nutricionales seguramente usted ya ha escuchado hablar de ellos sus funciones para qué son útiles quiénes pueden consumirlos bueno todo eso trataremos de abordarlo brevemente y comenzamos con esta nota en un mundo en un mundo donde estar saludable y en forma cada vez toma mayor relevancia la figura del suplemento nutricional ha tomado mucha importancia en la conciencia colectiva pero ¿qué es un suplemento nutricional? la licenciada en nutrición Carolina Figueroa lo define así bueno los suplementos nutricionales son todos aquellos suplementos productos que pudieran aportar algo a tu alimentación como lo dice la palabra algo que va a suplir una necesidad concreta dentro de tu organismo las necesidades de cada persona son diversas en la niñez el organismo necesita desarrollarse más que en la adultez y en la tercera edad la alimentación debe ser especialmente observada para personas de la tercera edad si se pueden recomendar suplementos nutricionales incluso prácticamente que las necesidades de ellos en cuanto a proteína son mucho más altas que las personas en la edad adulta normal ¿verdad? también en el caso de los niños entonces si son ideales también pero las dosis son diferentes en cuanto a cada una vitaminas minerales ¿verdad? oligoelementos o algún aporte extra de un suplemento un módulo de carbohidrato o de proteína debe de ser también dosificado pero no solo son importantes para complementar la alimentación de niños jóvenes y adultos para los deportistas el suplemento nutricional es una herramienta indispensable en el desarrollo de sus capacidades y existen momentos precisos en los que deben consumirse nos explica Oscar Sandoval entrenador personal los suplementos los suplementos nutricionales si hablamos de algo como vitaminas podrían ser para todas las personas pero para un atleta son extremadamente necesarios y tomarlos en la dosis adecuada ya que sometemos al cuerpo alto estrés que necesitan esas vitaminas hasta en el doble de las dosis que son recomendadas en el caso de la vitamina C para fortalecer el sistema inmune que un atleta debe tomar de dos a tres gramos diarios que una persona normal podría tomar 500 miligramos los suplementos pueden encontrarse en diversas presentaciones y la mayoría son de venta libre van desde vitaminas hasta proteínas para ayudar al cuerpo a cubrir las necesidades que nuestra alimentación no puede darle ambos profesionales concluyen que lo más recomendable es asesorarse por un experto en nutrición para que cada persona pueda satisfacer lo que su cuerpo demanda de la mejor manera de una manera saludable bueno es un tema amplísimo llegamos a la conclusión con la licenciada Figueroa la nutricionista que incluso el botecito de pastillas de vitamina C que solemos consumir que es efervescente cae en la categoría de suplemento nutricional porque lo que hace el suplemento nutricional es entrar a cubrir una necesidad que tu cuerpo no está teniendo por X o Y razón o que necesitas reforzar y en este caso la vitamina C es importantísima consumirla determinada cantidad bien deportistas bien personas niños o cuando estás tú en una situación de riesgo de contraer sobre todo ahora que está esto de las gripes que han salido las enfermedades virales Carlos llama mucho la atención que ahora tú puedes encontrar en el mercado una cantidad impresionante de suplementos o de proteínas yo sé que muchos deportistas incluso los nutricionistas te hacen la recomendación de las cantidades a consumir y que si te conviene o no te conviene de acuerdo a tus mismas necesidades ¿verdad? pero si preocupa un poco el hecho de que haya tanta oferta porque pues habría que revisar cada uno de los productos para ver cuál es el que realmente te puede o no te puede hacer bien me voy a adelantar a una de las conclusiones y es que todo debe ser siempre supervisado por un especialista un nutricionista es quien te dirá este te sirve a ti por tus necesidades si tienes metas subjetivos y es que las necesidades calóricas y de proteínas son diferentes cuando una persona se dedica de manera periódica a la práctica de algún ejercicio o deporte los expertos en el tema nos comentaban que incluso dependiendo de la práctica deportiva fíjense en esto así será la necesidad que hay que cumplir por ejemplo el sistema óseo de un marchista recuerdan a Cristina López ¿verdad? y todo necesitará más calcio que el de otro deportista que no exponga sus huesos al contacto y al constante impacto con el piso así también quienes se fijan metas y tallas de peso hay algunas personas que querrán subir de peso o trabajar las necesidades de su cuerpo para alcanzar esa meta a través de una buena nutrición y un buen suplemento nutricional hay para todo la verdad es que es una una ventaja esto depende de las necesidades de cada organismo y sobre todo las metas y los objetivos que uno tenga ahora hablando de estas proteínas Carlos también hay estudios que hoy indican que puede llegar a dañarte los riñones depende del consumo ¿verdad? la cantidad y demás y es que hay diferentes tipos de suplementos también y hemos procurado agruparlos Carla y amigos televidentes a continuación en este grupo habrá muchos más pero los principales y los que suelen consumirse más los que suelen ser más buscados son la proteína ya lo mencionabas tú Celida que la ocupan muchísimo para la recuperación y el crecimiento muscular sobre todo las personas que están dedicándose a levantar peso y demás también están las glutaminas que son recuperadores de masa muscular y que evitan la pérdida de la misma porque en la medida tu entrenador te exige más ejercicio la masa muscular lejos de crecer puede verse debilitada también entonces la glutamina te ayuda bastante los ganadores de peso o los weight gainers que se le llaman que son alta cantidad carbohidratos esto para las personas que les cuesta mucho subir de peso y quieren ganar volumen quieren ganar peso pues hay ganadores de peso que son suplementos nutricionales y que te ayudan si no estás comiendo tú lo suficiente de manera saludable claro está y los vitamínicos que son lo que les comentaba la vitamina C que ayudan a complementar la nutrición o las deficiencias nutricionales que tú no tengas por no estarte alimentando bien venden unos complejos de vitaminas compañeros para hombres para mujeres de una marca muy famosa que creo que Centrum que son ese es un suplemento nutricional pues traen de todo trae la vitamina A el complejo B vitamina D zinc fósforo calcio y demás que son cosas que cuando uno analiza lo que come día a día dice yo no estoy consumiendo todo esto en lo que como y se vuelve necesario bueno y hablando de estos grupos que ya clasificabas Carlos los esteroides anabólicos entran en alguno de estos suplementos nutricionales porque entiéndase que estas son sustancias químicas que muchas personas los utilizan para poder engrosar sus músculos y aunque no hagan ejercicio se quieren ver como decimos en buen salvadoreño cholos ¿verdad? pero entra dentro de este grupo hay una diferencia fíjate hablábamos de las sustancias prohibidas y los esteroides están prohibidos pero sobre todo en la práctica de algún ejercicio hay esteroides que son recomendados y que son medicados y que si es necesario ya vamos a llegar al caso de Lam Sandstrom por ejemplo que se opó y que lo que él consumía estaba prohibido por la organización la IATA que constantemente genera esta lista de medicinas prohibidas pero que se recomienda a personas con anemia por ejemplo que tienen problemas para aumentar de peso y que necesitan también levantarse entonces ahí sí la cafeína el café la cafeína en algunas cantidades está prohibida para algunos deportistas porque te mantiene alerta si te hacen un doping y te encuentran en exceso de cafeína te vas de la competencia por lo mismo así que bueno los suplementos nutricionales compañeros hablando de los atletas y deportistas en concreto se vuelven una piedra angular de sus entrenamientos y preparación estos ayudan a cubrir necesidades como decíamos que el cuerpo demanda luego de una intensa práctica o pueden también facilitar el alcance de las metas previstas por un atleta en cuanto a peso talla o rendimiento por eso se vuelve vital cuando consumirlos escuchemos lo que dice el entrenador Oscar Sandoval bueno si hablamos de un atleta inmediatamente después de haber terminado su rutina de ejercicio se debe tomar a lo mucho 30 minutos de preparación ¿por qué? porque en ese momento en el caso de los aminoácidos o proteínas está demandando reparar ese músculo o toda esa fibra que ha sido dañada y lo que tú preguntabas Carlos es el tema también cómo se regula la diferencia y en el Salvador Manuel hay una dirección general de medicamentos exactamente bueno recordemos que la dirección nacional de medicamentos ha estado hablando mucho del tema del uso de estos suplementos vitamínicos o también o el uso de los esteroides con el afán de lograr digamos una buena condición física mucha gente pone en riesgo su salud y ese creo que es uno de los afectos importantes que tú has querido pues enfocar en este tema en el que creo yo de que es cierto que es importante estar bien físicamente pero hay que tener mucho cuidado respecto al consumo de esto porque de pronto hay algunos lugares o algunos digamos entrenadores te dicen consumí esto pero creo yo que lo mejor es hablar con un médico sobre los efectos que esto puede tener en tu salud con el paso del tiempo sí eso es muy importante Carlos cuando tú hablabas que también los suplementos vitamínicos por ejemplo incluso con las vitaminas por muy vitaminas y que nosotros le damos que es algo que realmente nuestro cuerpo necesita porque si sabemos que no consumimos todos los grupos que deberíamos consumir cada día es importante que lo hagamos siempre bajo supervisión médica fíjate que de hecho cuando los niños llevan su control desde pequeñitos normalmente les dejan un suplemento vitamínico que es una vitamina algo adicional porque obviamente cuando están creciendo de repente hay grupos alimenticios que rechazan que no le gustan que se nos hace un poco difícil darles como papás y el mismo pediatra te indica que cuando hay algún problema gástrico por ejemplo hay que suspender la vitamina porque le puede afectar de alguna forma así que quizá bien importante como tú decías siempre supervisarse hacerse supervisar por un profesional de la salud si no consumir las vitaminas porque son vitaminas porque estaríamos creo cayendo en la automedicación si no regulamos pero bien los lugares donde uno puede encontrar a la venta suplementos nutricionales son varios la libre venta ha permitido que se pueda acceder a ellos en supermercados tiendas farmacias gimnasios y lugares especializados en nutrición para conocer más sobre su regulación nos acercamos a la dirección general de medicamentos y esto fue lo que nos dijeron nosotros en el salvador los suplementos nutricionales deben registrarse con el propósito de saber cuál es la composición cuál es la manera en que se ha construido el producto se ha elaborado para ver si es realmente un producto que ofrece la seguridad cuando un producto viene de Estados Unidos como en Estados Unidos no se registran no se controlan los suplementos nutricionales esto por sí mismo no es una garantía de seguridad y de eficacia nuevamente insistimos en el tema y lo dice el director general de medicamentos insistir en el tema de la seguridad y la seguridad se le da el asesoramiento por parte de un profesional no comprarlo porque le funcionó a Carla y ella dice que se lo tomó y le sirvió y se dio muy bien ah pues me va a funcionar a mí también no es así cada cuerpo cada organismo es diferente exacto hay que tenerlo muy en cuenta eso si es como las dietas en una nutricionista no le van a dar la misma dieta a todas las personas dependiendo del metabolismo dependiendo de la actividad física que realice hay un montón de factores que se tienen que tomar en cuenta antes de decidir tomar estos productos hay que asesorarnos sin duda sí bueno y a nivel de competencia deportiva algunas sustancias incluso algunas que no son ilegales pueden ser prohibidas dependiendo del efecto que produzcan en el organismo del deportista si bien es cierto la cafeína por ejemplo no es prohibida consumirla aquí tomamos café todos los días en algunas competencias puede prohibirse su consumo en determinadas cantidades en cuanto a la misma ayuda a mantener el cuerpo más alerta al sistema nervioso de lo normal escuchemos lo que dice al respecto la especialista en nutrición y también atleta quien fuera representante de El Salvador en Remo en diversas competencias Carolina Figueroa las diferencias entre los suplementos nutricionales que son prohibidos y no prohibidos relacionados en cuanto al doping pues el doping es cuando lleva toda aquella sustancia que te incrementa más tu rendimiento de lo usual entonces hay una lista de sustancias según la UADA que es la organización mundial anti-doping que debemos de tener muy en cuenta cada uno de estos ingredientes cada día se aportan más y hay otros que incluso se han ido viendo que cierta dosis de determinados gramos de cada uno de estos ya se están incluyendo entonces debemos de estar bien familiarizados para no caer en esto de estarnos dopando porque a la vez también tienen efectos esa delgada línea entre el suplemento nutricional y la sustancia prohibida o el dopaje porque como veíamos sustancias prohibidas a veces no son suplementos nutricionales necesariamente nos recordamos dos casos de los más emblemáticos de atletas que han utilizado sustancias prohibidas han sido el velocista canadiense no sé si vos lo recordás Manuel allá en 1988 Ben Johnson que ganó los 100 metros planos en Seúl para luego ser despojado de su medalla por haber utilizado estanosol y también el de Lance Armstrong un ciclista a quien se le quitaron 7 medallas de oro ganadas en el Tour de Francia entre el 99 y el 2005 por un uso sistematizado a través de los años de sustancias prohibidas pero este Ben Johnson el tipo va volando ves la diferencia la distancia que le saca aquí cual incluso creo que le ganaba hasta hasta Usain Bolt al mismo Bolt le podría haber ganado Johnson con esta velocidad y con esto que lleva dice que de no haber levantado la mano izquierda como la levantó antes de cruzar la meta podría haber incluso bajado 10 centésimas más el tiempo en el que llegó porque eso lo frenó antes de llegar a la meta pero bueno él está usando estanosol exactamente ahí tenemos imágenes también de Lance Armstrong este hombre que pasó de ser una figura digamos importante en el mundo del ciclismo a ser una figura digamos despreciada en círculos deportivos por esta situación el uso de sustancias prohibidas recordemos también que él estuvo digamos acaparando titulares y muchas historias debido al cáncer que padecía el cáncer testicular y que a pesar de eso pues había mantenido en un buen digamos un buen nivel de su carrera deportiva y luego pues cayó en desgracia era un héroe exactamente una figura que había vencido el cáncer testicular y que había ganado 7 tours de Francia seguidos y además tenía una esposa adorable que no se sigue casado con ella que es Cheryl Crow a quien no le gusta la música de Cheryl Crow y bueno ya no siguen Manuel no verdad ah bueno fíjate pero en ese momento tenía todo Lance Armstrong tenía todo Lance Armstrong y se vino para abajo hay una película también muy interesante que habla sobre el caso de Armstrong en conclusión compañeros creo que para las personas que no ejercemos el deporte de manera competitiva basta que nos asesoremos con un nutricionista y nos diga de acuerdo a nuestras necesidades u objetivos que nos conviene y a los deportistas estar muy siempre pendientes de la lista de sustancias prohibidas si no miren lo que le pasó a la selección de México con el clembuterol y aquella famosa carne que se comieron y que hizo que algunos futbolistas mexicanos salieran a los jóvenes Carlos que nos están viendo que nos están sintonizando que les ofrecen cualquier hay suplemento que piensan que se van a ver mejor así con más volumen mucho cuidado con lo que consumen bueno vamos a ir a una pequeña pausa comercial este ha sido el tema del día ya regresamos con más estos hechos AM en el día martes continuamos con ustedes en este día martes estamos a la expectativa de la llegada del cardenal Gregorio Rosa Chávez estamos ahí en las instalaciones del aeropuerto internacional con esta señal en directo que nos describe pues parte del ambiente que se vive en la terminal aérea en este día en el que bueno muchos salvadoreños se habrán encontrado con esta sorpresa de que hay mucha actividad muchas comunidades de diferentes partes del país han llegado pues a recibir al monseñor Gregorio Rosa Chávez así es estamos viendo el ambiente que se vive y habíamos dicho se tenía prevista la llegada a eso de las 6.30 pues empezamos a ver que llegaron como a eso de las 6 de la mañana la comunidad católica los peligreses que han querido recibirlo en el lugar y poco a poco nosotros vimos que hay personalidades del clero también que ya se incorporaron que ya ingresaron de hecho a ese salón donde se le va a recibir y creeríamos que estamos a solo minutos de verlo salir por esa puerta todavía no sabemos si él va a dar algunas declaraciones en el lugar si sabemos que inicia a partir de ese momento un recorrido hará una parada en el monumento al Cristo de la Paz ahí también está otro de nuestros equipos pero ahí en el aeropuerto está Néstor Hernández que nos tiene más detalles de cómo se sigue viviendo la espera sabemos que han estado rezando el rosario Néstor adelante aquí estamos compañeros como ya lo mencionaban ustedes ya se rezó el rosario ya finalizó y bueno estamos a la espera acá en unos minutos de momento se han dedicado a tocar alabanzas a cantarlas a corearlas acá incluso algunos sacerdotes que se encuentran en el lugar sabemos los seminaristas San José de la Montaña algunos están un poco más retirados pero siempre acá va pendientes de la llegada de Gregorio Rosa Chávez el nuevo cardenal de la iglesia católica fíjense que ya ingresaron como parte de los invitados tanto León Calenga león apostólico y hace algunos minutos también vino el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas como parte de este recibimiento también Fabio Colindres así también como ya lo vemos temprano está el padre también está Monseñor Rafael Urrutia así como parte de este recibimiento que se le va a realizar a Monseñor Rodrigo Rosa Chávez ya en unos minutos va a salir nosotros seguimos acá pendientes porque estamos bastante apretados algunos incluso sentados en el suelo parados y así bastante complicado acá al menos para poder apreciar las imágenes el momento en el cual él va a salir por la puerta principal así que nosotros seguimos compañeros porque ya en unos minutos vamos a estar aquí pendientes de toda la situación Néstor un dato importante ya se está publicando una fotografía en la que vemos al presidente de la república Salvador Sánchez Serén quien ha llegado también al aeropuerto internacional ha visto tu movilización de personal de casa presidencial en la zona del aeropuerto debido a la llegada del presidente ya vimos algunas imágenes donde lo vemos con parte del clero con el arzobispo de San Salvador con Monseñor Fabio Colindres también con el nuncio apostólico ha visto tu movimiento de personal de casa presidencial en la zona del aeropuerto bueno tenemos una fotografía Manuel que ha comenzado a circular bastante donde vemos al presidente de la república el profesor Salvador Sánchez Serén acompañando al clero a elementos del clero al nuncio apostólico al nuncio apostólico a Calenga a todos los que están ahí y pues me parece que era algo que no debería extrañarnos o sorprendernos que esté ahí lo que sucede es que no se había anunciado bueno veremos en este momento se abre la puerta vamos a ver si alcanzamos a ver al fondo la imagen y si es este el momento en el que Cardenal Gregorio Rosa Chávez sale de la terminal aérea adelante Néstor no de momento eso es lo que se espera porque vimos que todos comenzaron como a listarse aquí a como quien dice en su marca listo afuera pero no estamos esperando aquí vimos a un par de personas corriendo por ahí entonces pensamos que se trataba de que ya venía Gregorio Rosa Chávez estamos esperando porque él se encuentra en el salón VIP ahí lo están atendiendo recibiendo vamos a estar a la espera aquí porque sabemos decenas de medios de comunicación acá también los feligreses así que ya vamos a estar a la espera incluso algunos ya levantaron sus teléfonos celulares porque se espera que ya en algunos minutos podría salir así que por eso intensifican los cantos también las alabanzas acá los feligreses así que nosotros seguimos aquí pendientes porque ya viene el nuevo Cardenal de la iglesia el salvadoreño Monseñor Gregorio Rosa Chávez así es bueno recordemos que este es un momento importante para todas las comunidades católicas y para toda la peligresía en general la llegada de Monseñor Gregorio Rosa Chávez luego de este viaje bueno al Vaticano donde fue ordenado el 28 de junio y hoy pues estamos a la expectativa te decía de que ya hay una fotografía donde se puede ver al presidente de la república al profesor Salvador Sánchez estarán reunidos con parte del clero nos imaginamos que seguramente estarán en una reunión ahí en el salón que está habilitado para los presidentes y para los diplomáticos en el aeropuerto internacional Bueno creo que hemos perdido ahí la comunicación con Néstor pero esta es la imagen de la que tú comentabas Manuel que ya está circulando a través de las redes sociales así que suponemos que ya está también ahí a la espera al interior de este salón VIP el presidente de la república Salvador Sánchez Sereno Así es bueno estamos a la expectativa vamos a ver qué es lo que ocurre a medida que transcurra la mañana recordemos que es un día de muchas actividades también para el tráfico hay que estar atentos con lo que va a ocurrir con esta caravana que se va a movilizar desde el aeropuerto hacia la zona del Cristo de la Paz aunque seguramente Manuel se va a desviar a la altura de no creo que pase por Rancho Navarra creo que se va a desviar seguramente por los planes para ir a salir justo a la Juan Pablo e ir a la iglesia podría ser estamos a la expectativa de estos movimientos que se están digamos ocurriendo y si usted va a circular por la carretera al aeropuerto pues tome en cuenta este dato que hay actividad de las diferentes parroquias que van a recibir a Monseñor Rosa Chávez este día recordemos que las actividades lo van a llevar hasta el Cristo de la Paz luego a Catedral Metropolitana y luego a una misa en la parroquia San Francisco seguramente esto va a influir Manuel y Carlos en el tema del tráfico vehicular para las personas que todavía le quieran acompañar en el resto de actividades que como ya lo decíamos se han programado a partir de su llegada incluso habrá una celebración de una misa a la que usted puede asistir a eso de las 10 de la mañana para que desde ya lo tenga en cuenta creo que se le da sobre todo si va a andar ahí el presidente también entonces sabemos que se van a extremar medidas de seguridad porque estará el presidente estará el cardenal Gregorio Rosa Chávez y otras personalidades como veíamos en esta foto que circula en este momento en redes solo esperamos la confirmación de parte de nuestro compañero Néstor Hernández que esté en el aeropuerto que nos verifique esto y que nos confirme la presencia de elementos de casa presidencial y del profesor Sánchez Serén en la terminal aérea si aunque es muy probable verdad Manuel que exista la posibilidad de que si ha llegado haya ingresado por otro lugar apartado a la vista digamos de donde estamos como medios de comunicación y donde está la peligresía católica en este momento bueno que de hecho para los presidentes en este caso hay un ingreso directo un acceso directo a las pistas entonces puede entrar por la parte trasera del aeropuerto y digamos y tener un acceso directo al salón donde se encuentra pues esta comitiva de recibimiento del cardenal Rosa Chávez si bueno estas imágenes debo mencionarlo que nosotras lo tuvimos de la cuenta directamente de casa presidencial así que es una información confirmada podríamos decirlo también en la cuenta de SEPA compartían esta imagen esta fotografía donde se puede observar pues el clero verdad que ha llegado a la recepción del cardenal y ahí está el presidente de la república Salvador Sánchez Serena bueno esto es parte de lo que está ocurriendo esta mañana en el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Alnulfo Romero donde se está recibiendo pues este día al cardenal Gregorio Rosa Chávez que llega desde Roma ya hay imágenes del presidente abrazando al cardenal las vamos a mostrar dentro de poco ya hay fotografías de cardenal Gregorio Rosa Chávez siendo recibido por el presidente de la república y la demás comitiva las tendremos dentro de poco estamos preparándolas en este momento para que usted vea las primeras imágenes del presidente recibiendo con un abrazo a cardenal Gregorio Rosa Chávez confirmándose primero de esa manera que en efecto ahí está el presidente de la república y segundo que ya está en el país también el cardenal y que será cuestión de minutos para que lo veamos cruzar esta puerta así es bueno usted va a distinguir fácilmente al cardenal porque viene vestido de rojo como corresponde cuando aparezca por la puerta seguramente va a saber quién es y lo va a encontrar en medio de toda la gente que lo acompaña porque viene pues con su vestimenta roja característica de este tipo de cargos que se utilizan como parte de la digamos del clero de la iglesia católica si Manuel tú decías que sorpresa verdad para quienes están llegando en este momento al aeropuerto y que tal vez no sabían que iban a coincidir en horario con la llegada del cardenal que sorpresa encontrarse con esta comunidad de católicos parece que ahora sí ya vamos a observar la llegada del cardenal Rosa Chávez y bueno ustedes recordarán también que en la ceremonia se le fue entregado un anillo y el birrete cardenalicio esta vestidura también en color rojo característica ya del cargo y bueno ya ha sido oficializado creado cardenal el papa le dijo acepta el anillo de las manos de Pedro te doy el título de cardenal muchos recordamos esta parte tan simbólica de esa ceremonia y bueno más todavía la comunidad católica que ha seguido muy de cerca todo este proceso desde que se conoció la noticia acá en El Salvador desde que le tomó por sorpresa a monseñor Gregorio Rosa Chávez ahora cardenal y decía él bueno yo no sé cuáles van a ser mis asignaciones lo recibo con agradecimiento y con júbilo y como un milagro la intercesión de monseñor Romero verdad así también lo ha interpretado nuestro cardenal Gregorio Rosa Chávez y estas son las imágenes que le había dicho hace apenas segundos se confirma entonces el presidente de la república en la terminal aérea y ya recibió a cardenal Rosa Chávez ahí lo tenemos justamente con el atuendo característico de un cardenal de la iglesia católica como vemos que se encuentra en ese momento así es bueno imagínate como le cambia la vida al obispo auxiliar de San Salvador que se convierte en cardenal y que llega en medio de la euforia de todas las comunidades y toda la gente que él conoce porque él ha estado cerca de todos ellos entonces imagínate como le cambia a partir de este momento que tuvo lugar el 28 de junio así es Néstor nos escuchas hola Néstor aquí estamos compañeros Néstor yo sé que tú estás ahí en una posición un tanto incómoda ya lo decíamos todos los medios de comunicación toda la feligresía católica a la espera del cardenal pero no sé si tienes acceso si tienes la oportunidad de conversar con algunas de las personas que bueno ya han estado rezando el rosario y se mantienen todavía a la expectativa de la llegada del cardenal si bueno estamos aquí todavía nosotros esperando incluso nosotros nos hemos agachado porque nos hemos venido a un lugar preferencial para mostrarle todas las imágenes tenerle todo listo hablaban ustedes acerca del santo rosario que fue rezado muy temprano acá por los fieles católicos sobre todo por la pastoral juvenil ellos están todavía pues intentando estas alabanzas no vamos a no nos podemos mover mucho nosotros para poder hablar con alguno de ellos pero porque nos va a sacar la policía nacional civil vamos a decir así porque ellos están brindando seguridad es muy importante mencionarlo así que nosotros estamos aquí pendientes compañeros estamos con esta situación en la que están cantando esperando acá al menos animando a Monsellor Gregor Rosa Chávez para que salga rápidamente porque si ya tenemos varios minutos de estar esperando pero ellos lo habían anunciado es más son en estos momentos las 7 de la mañana con 41 minutos se han pasado únicamente 5 minutos a la hora que ellos habían anunciado que él iba a salir así que nosotros ya nos vamos a mostrar la imagen nosotros no nos podemos mover mucho pero sí aquí estamos llevándoles toda la información compañeros si Néstor fíjate que también nosotros acá comentábamos que ya circula a través de la cuenta de Twitter de Casa Presidencial y de CEPA estas imágenes donde se puede observar al presidente de la república Salvador Sánchez Serén que ya recibió al cardenal es lo que observamos a través de las imágenes y nosotros estábamos suponiendo Néstor que no lo vimos pasar por esa puerta sino que él habría utilizado el otro ingreso es decir habría ingresado por una parte en la que no fue visible para los medios de comunicación no la verdad es que nadie lo apreció únicamente vimos muy lejano bueno andaba un rumor que había en este caso seguridad del estado mayor presidencial no se había confirmado pero sí ya lo mencionaba en las redes sociales ya andan las fotografías la información entonces sí se vino el presidente de la república Salvador Sánchez Serén para recibirlo pero no ha ingresado o no ha pasado donde estábamos todas las personas y los medios de comunicación a la espera así que lo hizo por algún acceso privado o algún acceso especial para poder llegar hasta el salón VIP donde se encuentra un señor Gregor Rosa Chávez así es bueno Néstor por lo regular cuando los presidentes llegan al aeropuerto ellos no ingresan por digamos por las entradas principales sino tienen accesos privados accesos que van por otras vías para digamos no tener mayor contacto con el público y esto es parte de lo que se está viviendo hoy en el aeropuerto internacional de hecho circulan algunas fotografías del contacto de Monseñor Rosa Chávez con personas que estaban dentro del aeropuerto haciendo uso de las instalaciones porque están de viaje están llegando o están saliendo del país y tendrán que coincidir con él en algún momento en los pasillos que atraviesan las salas de espera en las diferentes salas lo veíamos una foto en la sala 18 lo cual nos hace instruir que está en el ala oeste del aeropuerto donde él ahora ustedes saben lo tenemos entre el 8 y el 18 y los pasajeros que ahí se encontraban también sea que vienen muchos o van de viaje habrán coincidido con él Manuel exactamente fíjate que a mí me parece muy interesante sobre todo la actitud de Monseñor Rosa Chávez primero que él viene en clase económica eso me parece de verdad muy muy bueno porque es un gesto de humildad de parte de él porque si está siguiendo digamos los pasos de Monseñor Romero obviamente uno de los puntos característicos era la humildad y su relación directa con toda la feligresía sobre todo con las comunidades las comunidades pues más humildes verdad miren también en Catedral Metropolitana está Marcela Rivera dándole seguimiento a este tema porque ahí más tarde habrá otras actividades Marcela adelante así es y es que justamente en ese lugar se estará haciendo la segunda estación por parte de Cardenal Gregorio Rosa Chávez y en estos momentos me acompaña Sara Sánchez para que nos comente más acerca de las actividades que se van a estar desarrollando en la cripta muy buenos días solo si nos podrías comentar qué es lo que se espera en este lugar en realidad Monseñor Rosa vendrá a hacer la visita a las 9 y 15 de la mañana a nuestro querido Beato Monseñor Romero y a su gran amigo Monseñor Arturo Rivera y Damas después se lleva a cabo la Santa Eucaristía en la Parroquia San Francisco de parte de la Vicaría Divino Salvador del Mundo ¿qué representa esto para ustedes? en realidad hay que al fin se hace justicia ya que Monseñor Rosa ha estado mucho tiempo callado y hoy ya vamos a poder escuchar en sí una línea de Monseñor Romero ya que Monseñor Rosa defendía el legado de Monseñor Romero entonces únicamente en ese lugar se estará realizando la visita para posteriormente irse a la Parroquia San Francisco correcto aquí solamente va a realizar la visita luego sale para la San Francisco muchísimas gracias Sara y bueno también se espera la llegada de demás feligreses que no pudieron acompañar el evento acá en el aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero así que nosotros estamos pendientes ya han iniciado algunos de los preparativos acá en la cripta incluso la colocación de una pancarta bueno gracias Marcela Rivera no hay duda que estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir esta mañana la cripta está dentro del recorrido que va a desarrollar Monseñor Oscar Monseñor Gregorio Rosa Chávez bueno recordemos que la cripta de Monseñor Oscar Arnulfo Romero es un punto importante dentro de la agenda de este día bueno parece que ya vamos a observar la salida del cardenal ahí podemos ver como la peligresía católica hoy sí que se mantenía la expectativa que se mantenía a la espera han rezado el rosario mientras pasaban los minutos han aprovechado así este tiempo de espera y ahora sí podemos ver toda una comitiva que le ha acompañado en este recorrido ya lo veíamos a través de unas imágenes desde la puerta 8 de la puerta 18 incluso ahí saludando a algunos de los peligreses al interior del aeropuerto ya dijeron lo voy a traer aquí dijeron lo vamos a traer aquí no se van a ingresar había otro grupo de personas esperando a Cardenal Gregorio Rosa Chávez adentro del salón VIP o la entrada del salón VIP y ahora pues vemos que se tendrá ahí unos segundos porque también se toma su tiempo para saludar a las personas que están ahí ya desde hace varios minutos esperándole y afuera también vea otro nutrido grupo de personas este es el momento en el que se aproxima la salida Cardenal Gregorio Rosa Chávez luego de haber aterrizado de venir de Roma donde se dio este acto que tanto seguimos los salvadoreños de cerca cuando la semana pasada se le nombró Cardenal así es bueno recordemos que ha sido un viaje extremadamente largo está llegando a El Salvador está llegando al aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero el Cardenal Gregorio Rosa Chávez momentos en los que tiene pues contacto con todas las personas que estaban a la expectativa y que estaban recibiéndolo un momento en el que me imagino que todos lo quieren saludar y es por eso que vemos la aglomeración ahí en los pasillos del aeropuerto recordemos que esta es la parte de la principal de la terminal entonces y el bueno se va a dirigir a una de las vías de acceso donde están las comunidades que han estado durante toda la mañana esperándolo y luego el recorrido que hará ya decíamos más temprano que puede ser que comulgue o no con la iglesia católica pero con las creencias de la iglesia católica con la creencia en general pero el aporte de Cardenal Gregorio Rosa Chávez es un ejemplo para los jóvenes y ahí lo tenemos justamente en este momento acercándose a la salida la aglomeración de personas también muy pendientes piden paciencia piden tiempo y sobre todo que vayan a mantener su lugar y ahí está justo los dejamos con el ambiente ¿les parece? exactamente ahí tenemos las imágenes está llegando las personas los peligreses con su cámara fotográfica con el teléfono celular tratando de captar la imagen hay micrófonos ahí estamos los medios de comunicación y no sabemos todavía si él se va a tomar el tiempo de dar declaraciones habría que entender que ha sido un recorrido muy largo parece que sí él se ha detenido se está tomando el tiempo así que vamos a tratar de escuchar en medio de la emoción de la gente bueno, lo que estamos viendo es parte quizás de la coordinación de los medios de comunicación ordenando bueno, de la descoordinación de todo el equipo de medios de comunicación tratando de captar digamos las impresiones del cardenal Rosa Chávez aún no han empezado a hablar al parecer están buscando la manera de poder todos llegar llegar hacia él vamos a escuchar el ambiente vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás y parece ser un poco difícil poder ordenarse para poder obtener de primera mano las declaraciones del nuevo cardenal el primer cardenal del salvador Monseñor Gregorio Rosa Chávez escúchame alabando sea por siempre siempre se alabamos ante todo un saludo a ustedes los comunicadores y comunicadoras que están tan pendientes de este acontecimiento que les agradezco de todo corazón usted llevó buenas noticias al país hoy toca que continúe en esas noticias y en los hechos hay mucha esperanza hay mucha ilusión hay mucha energía que se ha despertado y desatado que sea el motor que nos conduzca a lo que tanto deseamos un país en paz solidario justo fraterno el Papa está muy cerca de nosotros cuando estuve con él en el momento en que me impuso el capelo el Papa estaba muy emocionado todos lo vieron por la televisión lo que quiero decir es que él está muy pendiente de lo que va a pasar hoy aquí en este momento con ustedes y lo que pasará después de los días que vienen y los meses que vienen estoy contento de volver a la patria traigo un mensaje del Santo Padre de esperanza de gozo y de paz que el Señor nos bendiga y nos permita trabajar por ese mundo nuevo que tanto hemos soñado y que ahora puede ser posible si todos nos lo proponemos Dios quiere bueno un saludo para todos los que están pendientes de este momento ya estoy en casa he hecho mucha memoria a lo que es este país y esta iglesia un pueblo que recobra su memoria es un pueblo con futuro el señor Romero el señor Romero con el señor Seminarista recordó al primer obispo de este país en 1842 Jorge de Triunfo fue ordenado obispo en Roma ahora tenemos ya nuestro hijo nuestro señor José Luis estamos con él y vamos a seguir caminando como pastores con ustedes con el pueblo con la ilusión muchísima esperanza la esperanza de las personas han estado presentando las noticias se ven las calles se ven las casas se ven en todas partes por tanto el país está como resucitando a la esperanza y eso permite que soñemos un futuro diferente y que todos lo vamos a hacer posible porque las que está para acá las valles de todos las debemos que constituyen ¿qué cambia en su función pastoral? ¿cuáles serán los señores? ¿cuáles serán sus funciones? ya estuve con el señor presidente lo saludé muy amablemente vino a acogerme también el señor Nuzio los obispo del país somos una sola familia un futuro igual para todos que de verdad lo soñemos y lo construyamos vengo con muchas ilusiones también con muchas esperanzas y también con tareas que ya iremos detallando próximamente ante todos ustedes pero por ahora basta con decirles que el país puede cambiar y debe cambiar si todos nos proponemos Dios hará su parte ¿usted se quiera? ¿los temas de prioridad don señor? por supuesto la paz la violencia la familia la democracia auténtica los migrantes los pobres los que sufren los marginados eso es lo que está en la agenda del papi también en la agenda mía como su colaborador cercano a partir del día 28 de junio así que la diferencia es que estamos ahora muy cerca de él y podemos hablarle al oído muchas cosas y escuchar también de él sus consejos y sugerencias y también sus consignas para que el país sea el país que queremos tenemos la esperanza todo puede cambiar y depende también de todos nosotros ¿y sobre la canonización de Montevideo Romero que se dijo? eso va muy bien al ritmo que tiene que ir el país tiene que merecer esa gracia haciendo lo propio no basta con pedirlo hay que también merecerlo ¿que muchas hermanas le dijo al papa? ah y en su momento hablaremos de eso muy bien vamos a hacer espacio para que pueda saludar a la gente y ustedes hagan las mejores tomas en su parroquia hagamos espacio les pido que hagamos espacio cuidado hagamos espacio para que hagan la mejor nacional monseñor Oscar Arnulfo Romero la feligresía católica y los medios de comunicación recibiendo al cardenal Gregorio Rosa Chávez que está bueno llegando dijo me siento en casa y traigo un mensaje del papa les invitamos a que continúen pendientes de la programación de canal 12 y los diferentes medios de la red salvadoreña porque vamos a tener para ustedes toda la agenda que va a desarrollar este día también les recordamos que ya en unos segunditos vamos a iniciar el espacio de la entrevista aquí en Hechos AM siempre saludamos a las personas que están con nosotros a través del canal 181 y a través también de la red social Facebook hay diferentes situaciones que han ocurrido a nivel político en las últimas horas y vamos a poner en contexto algunos de los temas para que comencemos la entrevista de hoy coherente con mis principios he presentado mi renuncia a la presidencia de la ASA el 23 de junio el empresario Javier Simán anunció su renuncia a la presidencia de la asociación de industriales en la que ha trabajado en los últimos siete años unos días después se supo que el empresario se había afiliado al partido arena días atrás evaluando la posibilidad de explorar posibilidades en el campo político el fin de semana Javier Simán dio otro paso y presentó su proyecto Ciudadano Mi Gente con la que espera reunir a ciudadanos descontentos con los políticos tradicionales y de ser viable lanzar su candidatura presidencial si los salvadoreños así lo piden Los políticos solo llegan cuando quieren el voto nosotros lo que queremos es entender y escuchar a nuestra gente sus anhelos la visión del país no la puede definir ni un candidato ni un gobierno la visión del país es lo que los salvadoreños queremos La iniciativa según explicó nace con la intención de cambiar el rumbo del país a raíz de la situación de la corrupción y lo que califica como incapacidad del gobierno a partir de esta semana Simán anunció que realizará recorridos en los 14 departamentos del país para recolectar los insumos necesarios que describan la realidad socioeconómica de los salvadoreños Los mismos que pelearon la guerra firmaron la paz llevan 25 años en guerra política y sigue siendo la cúpula y cuando tú ves el listado de candidatos para estas elecciones del 2018 es un reciclaje de las mismas personas Mi Gente se define como una plataforma de diferentes sectores independientes que realizará visitas a diferentes comunidades y cantones para conocer las necesidades de la población pero el empresario Javier Simán no es el único que por ahora evalúa posibilidades otro empresario está buscando abrirse camino en el campo político Carlos Calleja se lanzó también en busca de una candidatura presidencial y presentó su movimiento Una Nueva Visión de país hemos tomado la decisión de participar en el proceso interno para la presidencia con el partido de arena respetando las reglas de juego y el calendario electoral que ellos definen y sabemos que tenemos que estar cercanos a la gente siempre lo hemos hecho y hoy estamos ya decididos de brincar de una trinchera a otra pero que pasa en la izquierda mientras en arena hay nombres de aspirantes para los comicios de 2019 en el FMLN se asegura que está muy temprano para pensar en la carrera presidencial ellos aplauden contar con presidenciables como Nayib Bukele Gerson Martínez o el encargado de la política exterior Hugo Martínez pero reafirman que para ellos el reto inmediato son los comicios municipales y legislativos comenzamos la entrevista de hoy bueno bien en el espacio de la entrevista de hoy aquí en Hechos AM nos agrada recibir al doctor Javier Simán que le está dando vida a este movimiento mi gente y una persona muy reconocida en el ámbito empresarial bienvenido señor Simán gracias Manuel buenos días bueno me gustaría que comenzáramos hablando cuál es la filosofía con la que nace el movimiento mi gente qué espera digamos encontrar a través de este movimiento mira en realidad en realidad no es ningún movimiento ni es ningún partido político Manuel lo que se trata es de un espacio para escuchar a la gente y que nuestra gente se haga sentir se haga escuchar mira después de tanto año en la ASI venimos proponiendo políticas públicas venimos proponiendo propuestas para resolver los problemas de nación después de un tiempo te frustras que como que vas nadando contra corriente ¿verdad? pareciera que en nuestro país se nos ha olvidado nuestra gente los partidos políticos velan por sus propios intereses en fin todos los salvadoreños estamos cansados de la situación económica de la falta de empleo de la delincuencia de la criminalidad de la corrupción de los abusos de poder y criticamos desde afuera entonces llega un momento donde no podemos seguir criticando y que tenemos que enrollarnos las mangas y ver de qué manera todos los salvadoreños no sólo yo de qué manera contribuimos a sacar este país adelante entonces esta realidad no es un movimiento lo que nosotros queremos es escuchar a la gente y yo te quiero aclarar que yo en ningún momento he anunciado ninguna candidatura esa es una opción pero no se trata de mí no se trata de lo que yo quiera no se trata de mi visión se trata de qué es lo que los salvadoreños quieren qué es lo que nuestra gente quiere cuáles son sus anhelos porque un plan de gobierno una visión de gobierno la tiene que definir nuestra gente y parte del problema que tenemos en nuestro país Manuel es que cada cinco años que cambia gobierno cambia la visión del país entonces cambia el rumbo del país pero hubo algún momento en el que usted decidió bueno decir voy a explorar las posibilidades voy a escuchar a la gente a ver qué es lo que quiere hubo alguna situación que lo motivó digamos a emprender esto que se conoce como vigente hoy mira tal vez la frustración de no poder ayudar más la frustración de no poder servir más desde la ASI porque la ASI tiene un ámbito limitado pero desde la ASI pudimos conocer mucho el trabajo de los jóvenes uno de nuestros mayores logros pues fue el acercamiento con las universidades y con los jóvenes y ahí te das cuenta de las necesidades de los jóvenes los jóvenes no encuentran empleo hay 80 mil jóvenes que cada año salen a buscar empleo y no lo encuentran entonces tenemos problemas serios de nación nadie los está atendiendo pareciera que todo lo que nos interesa es la novela política y no estamos atendiendo los verdaderos problemas de nuestra gente entonces de alguna manera buscamos la plataforma desde donde podamos servir mejor no necesariamente tiene que ser ese ámbito hay diferentes opciones y lo que queremos es que todos los salvadoreños que se sienten como nosotros que se sienten cansados de la corrupción que se sienten cansados de la manera en que se hace política de los abusos de poder se unan si este país no es de los que nos gobiernan este país es de todos nosotros los salvadoreños y debemos de empezar a involucrarnos y ese es nuestro llamado pero que espera hacer el gobierno con todos los insumos que seguramente va a lograr recopilar en estos recorridos que va a ser por diferentes partes del territorio la idea es que no soy yo solo la idea es que todos los salvadoreños que la sociedad civil porque acuérdate que venimos promoviendo la participación ciudadana y nos da mucha satisfacción ver que se han ido formando movimientos ciudadanos a lo largo de estos años y eso se tiene que sumar también porque este es el sentir de todos los salvadoreños hay sectores diferentes de la sociedad que se están sumando que se sienten igual que nosotros es decir profesionales sindicatos veteranos excombatientes profesores maestros funcionarios públicos es decir empleados públicos todos tenemos esta frustración pero nadie hace nada entonces mi gente se trata de todos nosotros los salvadoreños que nos sentimos frustrados y que queremos esperanza y debemos de trabajar para llevarle esa esperanza a nuestra gente durante mucho tiempo bueno se ha hablado de la indiferencia del ciudadano respecto a la actividad política y últimamente los sondeos de opinión que han publicado diferentes casas encuestadoras dicen mire la gente está cansada con los políticos porque dicen que ya no creen en ellos de hecho instituciones como la asamblea legislativa gozan de muy poca credibilidad a qué considera usted que a qué atribuye todo esto que está ocurriendo en el ámbito político y que hoy nos está ocupando mira el 65% de los salvadoreños en la última encuesta no quieren saber nada de un partido ni del otro es decir quieren que ya no gobierne el FMLN pero tampoco quieren un mal gobierno de arena entonces lo que hay no es hay un desacierto hay un descontento con los actores políticos y aquí hay que ser muy claro no es el sistema político el que está fallando son algunos actores políticos que solo piensan en sus propios intereses mayormente son las dirigencias que están preocupados por su propio poder por sus propios intereses y se han alejado de los principios de sus partidos y se han alejado de su gente entonces eso es lo que la sociedad civil tiene que corregir y se trata de que la participación ciudadana incida desde afuera de los partidos y desde adentro de los partidos para que los partidos sean como nuestra constitución lo establece el vehículo para que los jóvenes puedan aspirar a cargos públicos tú quieres ver todos los salvadoreños queremos ver más jóvenes involucrados en política pero se les cierran los espacios y lo estás viendo en estos días en ambos partidos políticos exactamente me gustaría que hiciéramos un análisis de lo que ha estado pasando el 25 de junio el FMLN desarrolló sus elecciones internas llamó la atención que algunas candidaturas fueron únicas en este proceso de elección el partido Arena se prepara para desarrollar su actividad el 23 de julio y veíamos ayer que dos diputados decían miren nosotros no vamos a participar debido a la forma en que se están haciendo las cosas ¿cómo ve usted lo que está pasando en estos partidos mayoritarios? ¿cuáles son las observaciones que se le tienen que hacer a estos procesos internos? eso es precisamente lo que te estoy señalando ya estamos cansados de los mismos problemas de los partidos políticos pensando solo en ellos fíjate el FMLN los que han sido supuestamente electos en esa asamblea para correr como candidatos tú puedes ver un reciclaje los que ya cumplieron su tiempo en la asamblea van a pasar a puestos del gobierno y gente del gobierno va a pasar a la asamblea legislativa entonces yo pregunto ¿a dónde está el espacio en el FMLN para los jóvenes? no importa que sean militantes del FMLN este no es un tema de ideología Manuel este es un tema de país este es un tema de actitud ¿dónde está el espacio en el FMLN para los jóvenes del FMLN que quieren aspirar a cargos? en ARENA ves algo diferente en ARENA si ves un proceso de democratización que este estira y encoge que se están dando obviamente es parte de ese proceso y es una gran oportunidad para ARENA para salir fortalecida en su democracia interna si corrige los errores que se están cometiendo porque si hemos visto como se ha marginado algunos algunos aspirantes jóvenes para dar prioridad a ciertos candidatos que ya tienen carrera política y todos tienen que tener la oportunidad de aspirar a cargos públicos no le corresponde a la dirigencia elegir de dedo a sus candidatos sino que le toca las bases cuando tú tienes un candidato que fue seleccionado de dedo por la dirigencia y luego sale electo por la población termina siendo fiel a la dirigencia pero cuando tú tienes un candidato que fue elegido por las bases ese candidato cuando es electo se debe a sus bases se debe a su gente y trabaja por su gente y eso es lo que nosotros los ciudadanos queremos que los políticos y que los servidores públicos realmente se dediquen a servir a su gente y no servir a su partido ¿verdad? ¿Cómo interpretamos las palabras del diputado Grasol que decía en arena se le da paso al conservadurismo radical decía ayer al hacer su anuncio de que no iba a correr por una reelección Mira yo creo que no es un tema de ideologías ni de posiciones respecto a ciertos temas sociales yo creo que es un tema respecto a la democracia interna de los partidos tú tienes a la dirigencia que está queriendo poner candidatos de dedo que está jugando con los candidatos le bloquea algunos su aspiración a otros entiendo de que parte de la discusión ahí es con los diputados suplentes entonces este es parte del proceso de democratización interna de los partidos y yo coincido con el diputado Wright en el sentido de que se está ahí respetando el proceso de elección interna en el partido el derecho a aspirar a esos cargos públicos y se está violando las mismas normativas internas entiendo que esa es la razón algunos han tratado de cambiarle otro enfoque al problema pero en realidad ese es el verdadero problema ahora yo te pregunto ¿a cuántos salvadoreños realmente les importa lo que está pasando en los partidos políticos? hoy se levantaron miles de salvadoreños a buscar trabajo y no lo van a encontrar hoy se levantaron miles de salvadoreños y 13 van a morir este día porque ese es el promedio que llevamos 13 muertes diarias y a nadie le conmueve ni le indigna eso entonces pareciera que estamos todos empapados en una tertulia política y se nos olvidan los verdaderos problemas de nuestra gente en lo que tú y yo estamos hablando de problemas partidarios hay miles de salvadoreños que no tienen trabajo y qué vamos a hacer por ellos entonces pareciera que los políticos se han alejado de nuestra gente y están más preocupados por sus problemas internos que por atender a la gente bueno pero hablemos de lo que ha estado pasando en los últimos digamos 30 años en El Salvador donde considera usted que han estado algunas de las fallas de los gobiernos que hemos tenido en este país posterior a la firma de los acuerdos de paz porque si vemos la economía salvadoreña tiene un pequeño repunte a partir de 92, 94 luego en 96 comienza a enfrentar una serie de problemas y va en declive y ya no logra digamos superar las expectativas de crecimiento donde considera usted que han estado las fallas en las que digamos han incurrido los gobernantes mira han habido unos gobiernos mejores que otros hay errores que estamos viviendo hoy que son del pasado son errores históricos pero también hoy por hoy se están cometiendo muchísimos errores pareciera que los que nos prometieron el cambio solo fue un cambio de turno porque si señalan de corrupción ahora hay más corrupción si señalan de abusos del poder hoy vemos más abusos de poder entonces lo que si ha cambiado Manuel es la participación ciudadana el salvadoreño hoy está más consciente de sus derechos el salvadoreño está más consciente que no podemos dejarle los problemas de nuestro país solo a los políticos nuestro futuro lo tenemos que decidir todos entonces hay más participación ciudadana y eso es lo que nos gusta porque eso es lo que venimos nosotros proponiendo y eso es lo que nosotros queremos hacer con esta plataforma darle voz a los salvadoreños tratar de incidir desde afuera y desde adentro tanto en los partidos políticos como en el gobierno para que realmente la política se enfoque en nuestra gente ese debe ser el pilar principal de cualquier gobierno si seguramente hacemos una encuesta en este momento y le preguntamos a muchos salvadoreños que piensa de los procesos electorales seguramente la mayoría nos diría mire yo no quiero participar en política porque considero que por los dos lados la situación no pinta bien que le diría usted por ejemplo a ese salvadoreño que dice que se siente apático por todas las razones que ya hablábamos y que también dice yo no estoy interesado en participar es más no le voy a dar mi voto a nadie porque nosotros lo percibimos como medio de comunicación a diario ese descontento pero que decirle a ese salvadoreño que está desencantado con los tomadores de decisiones en El Salvador que ese salvadoreño cuando no vota le está dando el derecho a los demás de decidir por él y eso es lo que debe de cambiar al contrario más salvadoreños debemos de ir a votar debemos de expresarnos en las urnas porque entonces estamos dejando que los mismos de siempre tomen las decisiones y si los mismos de siempre van a seguir tomando las decisiones entonces no esperes un cambio en el futuro de nuestro país nosotros tenemos que cambiar nuestro país tenemos que enfocarnos en nuestra gente la visión del país como te decía son los anhelos de nuestra gente las esperanzas todos tú y yo todos vivimos en un clima de pesimismo ¿verdad? necesitamos devolverle a nuestra gente la esperanza de que todo va a salir mejor y eso no lo vamos a hacer agarrándonos de las manos y diciendo que todo va a estar bien eso lo vamos a hacer enrollándonos las mangas y trabajando por la gente no por uno no se trata de uno cuando tú oyes a los candidatos de hablar yo quiero yo tengo esta visión yo voy a hacer esto te das cuenta que todo se trata de él y en nuestro país ya basta que se trate del egoísmo de cada uno se trata qué vas a hacer tú para servir a tu gente desde cualquier parte tú desde tu puesto yo desde el mío nos vamos a enrollar las mangas y este no es un movimiento mío este es un movimiento de los salvadoreños este es un espacio una plataforma una iniciativa para que los salvadoreños nos expresemos todos y hagamos un cambio en este país vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero les invitamos a ustedes que continúen con la señal de canal 12 de hecho tenemos para ustedes la señal en directo de lo que está ocurriendo luego de la llegada del cardenal Gregorio Rosa Chávez al aeropuerto Monseñor Oscar Alnulfo Romero esto es parte ya de lo que está ocurriendo la caravana que está digamos saliendo del aeropuerto y bueno Monseñor se ha detenido en un punto donde había gente de las diferentes comunidades pues esperándolo esperando saludarlo y él pues se ha detenido ha detenido pues la marcha hacia la zona del Cristo de la Paz para saludar a las personas a los feligreses católicos que estaban pues a la expectativa de su llegada esta es la señal en directo que tenemos y parte de la cobertura que estamos haciendo como Red Salvadoreña de Medios vamos a la pausa ya venimos esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el doctor Javier Simán estamos hablando sobre política en El Salvador y sobre lo que está ocurriendo en los partidos hablábamos de la apatía de los ciudadanos hasta ahora bueno nosotros como medio de comunicación a diario tenemos contacto con ciudadanos que nos dicen mire yo estoy molesto porque los políticos en El Salvador poco se interesan por lo que me está pasando a mí como ciudadano a mí como ciudadano que gano el salario mínimo a mí como ciudadano que tengo hijos estudiando y que apenas alcanzo a darles para que ellos cumplan con sus actividades diarias ¿cómo ponerle atención digamos a este tipo de situaciones y cómo hacer escuchar a esta gente en medio de una cantidad de discusiones y debates que ocurren a diario en El Salvador? ese es precisamente nuestro punto Manuel porque los políticos y los gobernantes no se dan cuenta el impacto que tienen sus decisiones en la economía familiar en la economía de nuestra gente ¿verdad? decisiones que tú parecieras que no tienen nada que ver por ejemplo si tú sos una persona que tiene un puesto en el mercado y compra un camión de aguacates y el camión pasa tres días en la aduana porque no puede pasar por los trámites que se han implementado y se le arruinan la mitad de los aguacates va a vender esos aguacates más caros entonces todo eso tiene un impacto directamente en el costo de vida de todos los salvadoreños hay salvadoreños que no les alcanza para terminar el mes hay muchos salvadoreños que no tienen empleo entonces la pregunta nuestra es ¿qué estamos haciendo para que nuestros políticos y nuestros gobernantes se foquen realmente en que el costo de la vida baje en que no haya inflación en que sea todo más accesible en brindar los servicios básicos a la población yo te doy un ejemplo salud seguridad y educación son los tres servicios básicos que nosotros siempre hemos venido diciendo que debe atender un gobierno y en esos tres servicios estamos muy mal pero el gobierno se gasta dinero en otras cosas entonces la población lo percibe y por más campañas publicitarias que hagas no vas a engañar a la población la población va a los hospitales y no hay medicamentos tú vas a las escuelas públicas y se están cayendo no tienen techo entonces pareciera que se ha perdido la prioridad en nuestra gente y los partidos políticos y los gobernantes están más enfocados en cómo mantenerse en el poder o cómo ganar las próximas elecciones que realmente en atender a la población que fue la que los eligió y se les olvida que los gobiernos están para servir a la población y no al revés no es la población lo que vamos a servirle al gobierno entonces ese enfoque es el que tenemos que cambiar y los políticos los partidos políticos no lo van a cambiar lo tenemos que cambiar los salvadoreños por eso nuestra gente es importante que se involucre que se enrolle las mangas y que pensemos a incidir positivamente en nuestro país para que venga un verdadero cambio para que para que este país realmente sea vivamos en paz vivamos en prosperidad y que todos podamos vivir mejor ahora bien pero si seguramente algún funcionario del gobierno le escuchara justo esa última intervención le diría ah pero el sector empresarial no está cumpliendo con su parte son digamos los que los que se rehúsan a pagar más impuestos y los que siempre critican cualquier acción que haga el gobierno que decir en medio de estas situaciones porque por lo general cuando hay digamos una declaración siempre se da un punto de debate y al final pues el debate pasa y la situación no cambia mira esa es la misma retórica de siempre los salvadoreños no solo los empresarios pagamos 4 mil 400 millones de dólares al año en impuestos y la pregunta es en que se están usando esos impuestos porque no hay salud seguridad y educación con tal que nos atiendan esos tres servicios la población estaría contenta pero esto es parte de la misma dinámica de dividir acuérdate que por años se viene sembrando el odio y la división de clases ricos y pobres viejos y jóvenes trabajadores y empleadores derechas e izquierdas los políticos nos vienen dividiendo y nos quieren confrontar entre manos ¿por qué? porque eso les beneficia a ellos un país dividido es lo que les permite a ellos mantenerse en el poder por eso nuestro llamado dejemos de lado derechas e izquierdas dejemos de lado ideologías dejemos de lado que si sos joven o si sos viejo todos somos salvadoreños este es nuestro país este es el país de todos y tenemos que trabajar juntos ya no podemos esperar que solo los políticos decidan ¿qué piensa usted de la polarización que tanto se habla y que tanto daño le hace al Salvador? pero si tú ves yo te pregunto ¿cuál polarización? cuando tú vas al estadio a ver a la selecta todos vamos vestidos de azul ahí no ves colores partidarios en mi empresa yo tengo trabajadores de diferentes preferencias partidarias y yo no los veo peleando solo ves la polarización entre los partidos políticos un partido le tira lodo al otro partido a ver quién gana preferencias electorales la polarización no es entre los salvadoreños por eso nuestro llamado es súmense a mi gente porque nosotros representamos a todos esos salvadoreños que se sienten igual que nosotros esos salvadoreños que ya estamos cansados de la política que ya estamos cansados de mal gobiernos que ya estamos cansados que no se enfoquen en nuestra gente como prioridad entonces la polarización no es a nivel de la población la polarización es a nivel de los partidos políticos seguramente si algún ciudadano nos está viendo se preguntará ¿por qué debo creerle al doctor Simán en lo que me está diciendo? no debe de creerme a mí si yo solo soy un vocero es decir este no soy yo no se trata de mí se trata de todos los salvadoreños esta no es ninguna aspiración personal mía Manuel esto es un compromiso para que hagamos algo para sacar adelante a nuestro país tú tienes hijos yo tengo hijas ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? y no podemos darles el mal ejemplo que nadie se enrolló las mangas por entregarles un país en paz por entregarles un país próspero esta no es mi misión esta no es mi tarea esta es nuestra tarea es responsabilidad de todos los salvadoreños que nos enrollemos las mangas y saquemos adelante este país de lo contrario no nos podemos quedar de brazos cruzados criticando a los mismos de siempre y cometer los mismos errores ¿qué piensa usted de la lucha contra la corrupción en El Salvador? se está avanzando todavía falta mucho por hacer hay elementos que considera usted que no se han puesto digamos sobre la mesa en esta cruzada que se han prendido en El Salvador contra la corrupción yo sí creo que se ha avanzado no lo suficiente pero sí vemos buenas muestras vemos a la fiscalía actuando con mucho apoyo también del gobierno de los Estados Unidos y eso nos satisface porque es un tema que venimos señalando que en nuestro país no es que hagan falta los recursos es que hay demasiada corrupción ¿verdad? entonces eso no permite que los recursos se canalicen a los programas apropiados pero sí vemos con mucho recelo que el propio gobierno no está haciendo su parte pareciera que el gobierno confunde ya lo hemos dicho antes Manuel inmunidad con impunidad cuando el gobierno te crea plazas con fuero para proteger a funcionarios que están siendo investigados entonces el gobierno es cómplice de la corrupción y eso creemos que es totalmente inaceptable y también señalar que así como hay corruptos hay corruptores es decir también los ciudadanos debemos evitar caer en esa tentación o en esa presión de ser extorsionados o de ser presionados a pagar por algún trámite que le corresponde a los funcionarios a hacer entonces van ambas vías hay corruptores y hay corruptos pero también vale la pena señalar que cuando hablamos de corrupción no puede generalizar hay buenos funcionarios públicos honrados dedicados a atender a la población y cuando tú dices que son corruptos no podemos generalizar que todos en el gobierno son corruptos claro que no hay funcionarios públicos que han dedicado su vida a la carrera pública y hay funcionarios políticos que llegan por el partido político que gana las elecciones entonces hay que diferenciar también no podemos generalizar lo mismo en los partidos hay gente muy buena en los partidos políticos que están tratando de generar cambios hay gente voluntaria que dedica su tiempo para servir a través de los partidos políticos pero sin embargo hay malos políticos hay malos actores políticos y esos son los que hay que ir abriendo para sustituirlos muy bien para cerrar este espacio de entrevista me gustaría que me diera su punto de vista doctor Simán respecto a la decisión de Carlos Calleja de decir abiertamente yo si quiero participar en el proceso interno de ARENA y quiero buscar una candidatura presidencial ¿cómo ve usted la decisión del empresario Carlos Calleja? mira yo lo veo muy positivo porque precisamente este es el resultado de años de que vengamos insistiendo en participación ciudadana y da gusto ver amigos Carlos Calleja su padre es un hombre muy exitoso un empresario exitoso y otros también porque también está Luis Parada hay otros en ese partido en ARENA y nos da mucho gusto ver que hay apertura para que participen otros ciudadanos entonces yo creo que es un proceso que si nos gustaría ver que proceso sigue de primarias el partido ARENA que no se pretenda candidaturas únicas sino que hay que ser democrático para permitir la participación pero antes de cerrar Manuel yo si quiero recalcar las palabras del cardenal Rosa Chávez él trae un mensaje de esperanza y eso es precisamente lo que necesitamos los salvadoreños necesitamos un mensaje de esperanza necesitamos devolverle a la gente la esperanza y lo curioso es de que el ordenamiento como cardenal de Rosa Chávez es un acto de fe de la iglesia católica pero todos los salvadoreños lo estamos celebrando entonces esta es una señal muy positiva que espero nos traiga esperanza a nuestro país muy bien muchas gracias doctor Simán esperamos seguir conversando con usted a medida que vaya avanzando el trabajo a través de mi gente muchísimas gracias por tenernos contigo esta mañana bueno nosotros cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día pero vamos a la sala de noticiero hechos ahí está Carlos Ficelida listos para continuarnos informando muchas gracias Manuel gracias a ti a tu invitado por la entrevista de esta mañana y bueno nosotros acá seguimos pendientes estamos haciendo el recorrido después de la llegada del cartetal Gregorio Rosa Chávez hemos iniciado desde su llegada ahí en el aeropuerto sabíamos que iba a realizar una parada ahí en el monumento al Cristo de la Paz uno de nuestros equipos se ha mantenido también en el lugar para capturar los detalles y ahí tenemos la imagen de nuestra unidad motorizada en directo mientras somos testigos de ese recorrido que hará insistimos en el tema no sabemos si llegará a la zona de las obras de los trabajos que se están realizando en el sector de Rancho Navarra o se desviará antes a la altura de los planes de renderos a la altura de San Marcos donde pueda tomar una ruta alterna para evitar este congestionamiento y dirigirse de una manera más expedita hacia el lugar donde se le está esperando ya también claro muchas actividades que se han programado para el transcurso de esta mañana nosotros como equipo de Noticiero Hechos le damos seguimiento y le invitamos a que se quede con nosotros que siga pendiente va a terminar la emisión de noticias pero nosotros a través de las redes sociales continuamos dándole los detalles para que usted tenga los pormenores de la llegada del Cardenal a El Salvador bueno en lo que eso sucede en lo que llega al Monumento a Cristo de la Paz estamos nosotros con nuestra compañera Cala Carranza ya el Cardenal que ha llegado a eso de las 7.30 de la mañana llegó a El Salvador ha iniciado su recorrido estamos ahí en el Monumento al Cristo de la Paz donde también se tiene prevista que haga una parada y no sabemos todavía si se va a detener ahí va a ofrecer algunas declaraciones entenderíamos que bueno el recorrido ha sido tan largo ha sido cansado que pues probablemente solamente se detenga a saludar ahí a los peligreses que han llegado a recibirle y posteriormente continúe pero fíjate que al ver digamos la reacción de Monseñor Rosa Chávez ante la cantidad de personas que lo estaban recibiendo creo yo que se le olvidó el cansancio y veíamos su cercanía con la gente se detuvo incluso saludar a personas que estaban en la calle que habían salido pues con digamos con diferentes tipos de adornos a darle la bienvenida me imagino que se va a detener aquí en el Cristo de la paz seguramente bueno le invitamos a que se quede con nosotros vamos a estar representando los detalles en la emisión de la tarde para que usted siga de cerca la señal de canal doce pero ya estamos conectados con nuestros amigos de Hola El Salvador buenos días buenos días magaña los niños buenos días ya estamos listos acá estamos hablando con Henry Urbina un tema que bueno Henry todavía no tiene la bendición de ser papá pero próximamente no sé cuándo pero es tú en la escuela pero es tú en la escuela vamos a hablar el tema de las loncheras saludables que es algo muy importante porque muchas veces por descuido por simplemente comodidad a nuestros hijos le ponemos una bolsita de golosinas nos olvidamos de las verduras del agua por ejemplo así que es un tema que vamos a abordar más adelante así que no se lo puede perder tenemos invitados que nos van a dar buenos consejos para poder hacer esa lonchera saludable y por supuesto que sean las cafeterías saludables adentro del interior de bueno perdón en el interior de te entendimos es que ustedes saben la emoción el tráfico ya estamos listos ya estamos listos así que vénganse para acá estamos iniciando con pilas puestas ya no pidieron ¿verdad? así es nos quedamos con ustedes nosotros nos despedimos así cerramos esta emisión de Hechos AM será hasta mañana 5.30 de la mañana siempre aquí en Canal 12 les esperamos con más información